Música Les presento a Sebastián Miranda, abogado especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Especialista y conferencista sobre la protección de las obras, el patrimonio cultural, las industrias creativas y las expresiones culturales tradicionales. La gestión del derecho internacional, los acuerdos internacionales y las estrategias regionales de integración y cooperación. Y claro que sí, un emprendedor más del ParqueSoft Colombia. Muchísimas gracias, estoy muy agradecido por la presencia de ustedes hoy acá, sobre todo lo que ustedes acaban de decir, es que muchos de ustedes tienen que en la cabeza, en el objetivo de emprender, eso para mí es realmente importante. Sin embargo, hay varias cosas que quiero hablar con ustedes hoy, no solamente por el intelectual, sino respecto de cómo proyectan ustedes esos emprendimientos, ¿sí? Digamos que yo soy abogado, soy especialista en materia de competencia intelectual, llevo en este tema de las conferencias de competencia intelectual bastante tiempo trabajando, soy profesor para la Universidad de San Manuel de Cura Cali. Y digamos que he detectado también como el afán emprendedor de los estudiantes, ¿no? Digamos que Colombia viene en un proceso donde quiere que todos seamos empresarios y que es un emprendedor no es fácil, de hecho es duro, muy duro. Yo soy emprendedor y sé lo que cuesta, lo que corresponde cuando se pone en esa tarea. Así que, digamos que llegar a ser emprendedores es un paso, ¿sí? Sin embargo, hay una cosa que se hace al valle de la muerte, cuando uno empieza a emprender. Muchísimos emprendimientos en Colombia mueren antes del segundo año de establecimiento, si es que no el primero, ¿bien? Si montan en enero y en diciembre están y dicen, ¿qué pasa? No me consigo el trabajo y voy y caer a suelto diario. Pues cuando uno quiere ser emprendedor, tiene que emprenderte primero en la conciencia que quiere ser emprendedor y que eso no va a ser fácil. Pero dos, para alcanzar el éxito hay que saber echar las oportunidades, ¿de acuerdo? Y iniciativas como las que está produciendo Marqueso, iniciativas como las que se les coloca de presente en el Ministerio, pues son muy positivas porque el éxito no se alcanza si no es agarrar otra oportunidad cuando pasa. Pero atrapar la oportunidad no es así de sencillo. Uno tiene que estar preparado para hacer otra oportunidad, ¿de acuerdo? Y ser emprendedores siempre tenga un universo grandísimo en la cabeza. Cuando ustedes van a ser emprendedores no solo tienen que saber de su tema, no saben qué van a emprendedores ustedes, si en proyectos sociales, o en derecho, o en sistemas, no sé, no sé qué van a emprendedores. Pero ustedes, aparte de saber que es un tema, tienen que saber de contabilidad, de derecho, de personal, de derechos humanos, etc., 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 ¿sí? El universo es enorme. Entonces uno tiene que estar preparado para poder asumirlo y asumirse la mejor forma, que se sabe cuándo va a llegar. Por eso mismo, antes de iniciar, quisieran conocerlos también, quisieran saber sus nombres, qué expectativas tienen, qué proyección tienen, y sobre todo, les interesa mucho, saber por qué están aquí, por qué les interesa, por qué les llama, a quién les atraviesa el nombre de tu cliente, a qué, qué pasa con sus caballos, cuando estamos hablando de eso, ¿vale? Entonces, me gustaría que iniciemos. Mientras yo solicito un informe, para acelerar, por el caso. Sí. 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 Gracias. 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 también al igual que mis compañeros soy aprendiz del mundo de la Comisión Sostenible en las expectativas sobre la charla aprende mucho más a ver hoy en día que estamos viviendo en la globalización del mercado tenemos que ver como una apuesta marcha en una empresa pero con la idea que es la principal que tiene que tener su originalidad y sobre todo tenerla en un registro para que si alguien lo quiere copiar al menos que se nos remunere nuestra idea que no la roba básicamente por ahí es el objetivo de la compañía intelectual muchas veces ni siquiera confía en el tema de que me reconozca finalmente que saquen del mercado lo que me están planeando sino que realmente me reforcen económicamente lo que me merezco es un interesante lo que me deje por ahí muchas gracias mi nombre es Oscar Antizante Chachinal pertenezco al programa de Comercio Sostenible pues tengo un proyecto en cuanto a propiedad intelectual pues estoy aquí dispuesto a alimentarme con toda la información para hacer buenos días buenos días mi nombre es Luis Alejandro Mochelle estoy hoy en Comercio Sostenible en la escena ya por terminar esta etapa que rica estamos por comenzar el marzo la etapa práctica interesado por reconocer a los caras inditos en esta experiencia mi nombre es Rafael Nicolás Muñoz también muy interesado por con la información que se presenta a la comunidad y tengo una pregunta desde ese momento pero si está muy preguntado yo no soy de esa pues a patentar algo yo creo que así como en la duda pero un buen chico muchas perspectivas ¿desde cuándo uno comienza a patentar algo? ajá desde que en un momento se va a determinar una patente personal ¿no? para ser con todas las de muchos autores de marcas con aspiraciones y hasta donde se podría llegar ¿no? igual la remuneración de los comodores es muy importante ya estoy en Comercio Sostenible y pues si soy un empleador ¿cómo va a hacer la relación? esa pregunta que me acabas de hacer tú mismo me damos lo último que hacemos ¿de cuándo uno se puede preguntar? eso para Pilar ¿cómo lo somos entre todos? ¿de acuerdo? tiene que estar en la misma de todos ¿de cuándo uno se puede preguntar? Nicolás Niño Nicolás Niño mi nombre es Guido Ceballos también el vice del tecnólogo de Comercio Sostenible y me interesan mucho estos temas porque uno les enseña a saber a darse cuenta que importante es la propiedad intelectual y también cómo se puede formar o patentar y es gracias a lo que uno más que los conocimientos eso los puede poner en práctica en un proyecto unidad de negocio por ejemplo estamos implementando una idea de negocio para seguir los pasos el procedimiento para que se haga realidad y también me interesan mucho los temas turísticos eso de patrimonio cultural y también si se puede hacer un proyecto y necesidades de aportar a los desarrollos de nuestra sociedad y ya buenos días me llamo a los arreglar los y soy aprendizando a los de comercio y nos sabrá que no vamos a hacer ¿Sabes lo que hay que tratar de lo llamar? ¿Sabes lo que hay que tratar de lo llamar? Una de las cosas más, digamos, que devastadoras para él era ver como otras empresas que tienen aquí, en San Francisco, le plagiaban muy rápidamente su producto. Entonces él dice que a él le doy, que él esté haciendo un trabajo, que otros simplemente cojan el molde y lo repliquen. Y que, pues, obviamente, entonces ahí se le duele el trabajo. Y él fue donde pensaba que él te lo cae, a buscar esa salida, y que él, pues, contaba patente, para que él, de lo que no era, él tenía que pagar 300 mil pesos. Cosa que para él era muy... Y, pues, era un costo demasiado elevado, porque él, por ejemplo, lo vende a 25 mil pesos una a uno, y cuando puedas, entonces, y una producción tan alta que gana mucho. Entonces tengo como, como de pronto, como es ese caso de... Deja decir, parece que sí existe la ley, pero muy difícil. Salgo personalmente de lo que... Sí, y espero que en esta conferencia, que tengo que poder contrarlo, porque hay muchas herramientas, por una situación para mí que hay que entender. Pues espero poder tener algunas herramientas para poder elaborar bien. Ojalá, ojalá. Gracias. 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 Entonces, arranquemos. Como les comentaba yo, existen las diferencias comunicadas entre qué es el derecho a autor y la propiedad industrial. Arranquemos por el derecho a autor, que esta ley de primas les apete y les corresponde a ustedes. ¿Qué es el derecho a autor? El derecho a autor es la rama del derecho que se carga de regular todo el conocimiento depositado en obras artísticas, literarias y científicas, como les han comentado. Esto tiene unos principios, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos principios? Primero, no se protegen las ideas, ¿sí? Las ideas como tal no se pueden proteger. Entonces les pregunto yo, si no se protegen las ideas, ¿qué se protegen? ¿Qué es lo que se protegen las marcas? Las marcas, los marcas y los procesos de fabricación. Pero ponen cuidado, vamos a ver. Vamos a ver, estamos acá con el propiedad de el plan unido general, la fórmula, y aquí está el derecho a autor, y aquí está el propiedad industrial, y dentro de esos encontramos signos distintivos que se llama marcas y equipa técnicas. Es decir, para esto hay una protección, y los derechos de autor también tienen una protección, ¿sí? Digamos que en este momento vamos a explicar este tema, digamos que no son los derechos de autor. Entonces no vamos a hablar ni de signos distintivos ni de marcas, ni de pacientes, lo que hacemos para pasar al derecho. Vamos específicamente al derecho a autor. Y en el derecho a autor no se protegen las ideas. Entonces si no se protegen las ideas, que se protegen. Es decir, ustedes tienen la idea de un negocio, tienen la idea de un documento que van a generar una tesis, una teoría, ¿sí? Es la idea de una canción, de un poema, que se yo, ¿sí? Pero eso no lo puedo proteger yo. El hombre de un libro no lo puede proteger. ¿Qué se protegen? Como todos decimos, se protegen las ideas. Persona. No, porque digamos que, sí, claro, al autor sí, pero digamos que el autor producto de nadie. Sí, yo te puedo proteger a mí, pero si tú tienes solamente una idea, y me dicen, mire, si yo tengo esta idea, le digo, ¿qué protegen? Te voy a dar, si tengo solamente una mera idea. Pero nosotros le vamos a los cantantes, o a los autores de las canciones. Que muchos pueden cantar este tema musical, pero se protegen al autor de la canción. Claro. Digamos que hay dos tipos de elementos, dos tipos de sujetos del derecho. El autor, la persona y la obra. ¿De acuerdo? Entonces, el autor se hace a unos derechos en función de su obra. ¿De acuerdo? Entonces, sí, la protección será para esta persona en función de que tenga eso. ¿De acuerdo? Pero por eso les digo, la mera idea, yo voy a tener como les hace toda la jornada. La mera idea no se puede proteger. Si la mera idea no se proteger, si Paola viene aquí y me dice, mire, ¿cómo esta idea de hacer un documento sobre los cursos de pasto y su desarrollo de los últimos 50 años? Automáticamente, yo creo que la persona automáticamente se debe poner un nombre a la idea. Una vez ya, tal vez focalizada en el cerebro, bien impactada, de una nombre bautizada y el nombre ya no se lo podría utilizar o ya sacarle como un proyecto en sí tangible, para que se haya propiedad misma. ¿Cómo un proyecto tangible? Digamos, si tengo un poema en el productor redacto, lo sacaría esto ya con mi nombre, ya elaborado el foro, por ejemplo, la tuña. Digamos que por ahí este, yo no puedo proteger la idea meramente, yo tengo que materializar la idea. Tengo que llevarle un soporte físico, ¿de acuerdo? Para que te pueda mostrar que esa idea es mía y nacida en tal fecha, ¿de acuerdo? Entonces, el nombre es necesario, ¿de acuerdo? Solamente es necesario yo generar el documento que me permita a mí reclutarme el propietario de, dueño de, creador de, ¿de acuerdo? Y ahí entonces atendré en la obra, ¿sí? Porque mientras sea una idea, mientras esté bajo en la cabeza, pues, no puede tener ningún tipo de protección. Yo no puedo garantizar que a dos personas no se les va a ocurrir la misma idea al mismo tiempo, y las señoritas me corregirán. ¿Les ha pasado que ustedes salen de su casa hoy perfectamente vestidas, que tienen clara la tinta, entonces el tacón rojo, falda blanca, blusa roja, la cartera que les sale con los zapatos? Salen a la esquina y encuentran a una señora que está vestida exactamente igual. ¿Pasa? ¿Pasa? Y cuando pasan una fiesta es peor. ¿Cómo hacemos nosotros para garantizar que a dos personas no se les ocurrió la misma idea al mismo tiempo? Muy difícil, ¿de acuerdo? ¿Cómo generamos nosotros ese concepto? Soportándolo físicamente, ¿sí? Llevándoles una idea, un soporte material. Entonces, ustedes tienen la idea, un concepto sobre un proyecto, un documento, lo que sea que tengan, lo primero, la primera recomendación es que lo tengas en un documento, ¿de acuerdo? Escribanlo, grabenlo, manden un correo electrónico, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero llévenlo a un soporte físico, un soporte material. Es la primera recomendación. Listo. El segundo es el señor. Listo. Yo vengo a preguntar que, generalmente, con la música, los mismos autores dejan que sus instrumentales se los pueda escuchar y hasta grabar con diferentes cosas, ¿no? ¿Eso depende de dónde es lo que tiene? Bueno, depende de lo que es lo que es el autor. Sí, se puede hacer con tu obra, lo que es lo que quieras. Ya puede abrir, matizar la copia, y después de abrir la sección de la copia. Pero ya vamos a ver cómo andará. ¿Listo? Ah, ok. Entonces ocurre esto, ¿listo? Primer principio, que no existe protección de las ideas. Segundo principio. Muchas gracias. Segundo principio. No importa el mérito de la obra, el mérito artístico, si uno es un literario, yo puedo ser tan autor y tan relevante, de la obra de lo que yo dibuja, cualquier cosa que yo dibuja, como botero de su obra, ¿sí? Sin embargo, tiene algún tipo de secciones. Les pregunto yo, ¿tiene la misma calidad de obra, la obra que haga mi hermanito, que tiene 5 años, que raya en una hoja, a la obra que ha hecho botero, que ha estudiado, que ha generado técnica, que tiene conocimiento en función de la luz y demás? ¿Tiene la misma protección o se protege en formas diferentes? O sea, yo que hoy llego y entonces como lleno de agua es porque... Y entonces ahí hay una obra musical, ¿sí? ¿Tiene el mismo valor a la obra que va a ser Plácido Obrido o que hace, qué sé yo, cualquiera de los grandes músicos? ¿O la mente? ¿No? ¿La única? ¿No? ¿La única? Entonces, ¿tiene el mismo efecto la obra? 20% ¿Y tendrá la misma protección jurídica? No, no. ¿Quién dice que no tiene la misma protección jurídica y quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Tal vez sí. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no y quién dice que sí? ¿Quién dice que no? que no tienen más protección jurídica que dice que si tiene más protección jurídica que dice la jurídica que dice que si tiene más protección jurídica podemos hablar de la jurídica una vez ya se va a partir de lo que no se estudia la experiencia de la jurídica porque todas las personas tienen derechos que han cubierto por ellos pues les cuento tienen exactamente el mismo nivel de protección mi tontería aquí con la obra que he estado viviendo el matrario que hace me maté de 5 años con la mejor obra de este caso tienen exactamente la misma protección ¿por qué? porque es simplemente la administración del conocimiento humano y si el conocimiento mío me da para hacer esta gran pieza musical pues aquí está muy bien ¿de acuerdo? entonces tendrán la misma relevancia jurídica ah, que en el mercado la compren diferente está muy bien pero ustedes no han visto que compren macachos a cualquier cantidad de plata en los grandes mercados y subastas de agua ¿listo? entonces para el derecho a autor existe el siguiente principio y para el siguiente principio no hay que mostrarles un poco antes de la dirección nacional no hay derecho de autor que es la entidad nacional competente y encargada del registro de obras que quiere decir esto que ustedes pueden registrar todas sus obras ante la dirección nacional ¿cuánto cuesta? ¿qué valor le darían ustedes a ese? a ese proceso en el cual ustedes toman su obra y la envían a una instancia nacional a una oficina nacional para que tengan el valor usted es el autor de su obra ¿cuánto puede costar eso? ¿cuánto sería un costo que ustedes dirían es más o menos aceptable? ¿me le cuesta su nombre? ¿tú eres nuevo? ¿cáles? 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 cuéntame, ¿cuánto puede costar eso? ¿cuánto es un valor aceptable? es decir entre el largo de tal y tal es un valor que uno debería poder pagar ya Miriam nos contaba un poco que le contaron que en Cali uno va a dar registro además los cúditos de cobrar 300 mil pesos por registro por figura ¿cuánto creen ustedes que ese es el valor aceptable que uno le puede dar al registro de uno a otro? ¿tú eres muy chiquito? 800 mil pesos son millones ¿qué más? ¿cien da más? ¿pueso correcto? no el Estado. ¿De acuerdo? Dime. ¿Por qué? No le cobran por eso. ¿De acuerdo? ¿Quién? No. Para que quede claro, de una vez, la Dirección Nacional de Derecho de Doctor no les va a cobrar un solo peso por el registro de sus obras. ¿De acuerdo? Además, porque el registro de sus obras es facultativo. Ustedes lo pueden hacer o no pueden hacer que lo haga. ¿De acuerdo? Es obligatorio. ¿Qué ocurre? Que además el registro de sus obras es un elemento que les permite a ustedes reclutarse titulares de la creación de esa obra ante una entidad nacional competente. Pero es gratuito. Hacer el formulario de la Dirección Nacional de Derecho es muy sencillo. Tardarán 5 minutos haciendo 10 minutos cuando mucho. ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil, muy rápido. Y lo mejor es que aunque la única oficina de la Dirección Nacional de Derecho de Doctor está en Bogotá y solo exista en toda Colombia todos los abogados de la Dirección Nacional de Derecho de Doctor están en Bogotá. Solo hay un tutor que está por fuera de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? No tienen que irse hasta Bogotá a hacer el tramo. La Dirección Nacional de Derecho de Doctor es una de las entidades más comprometidas para el tema de la gobierno en línea. Así que es muy sencillo hacerlo a través de la página web. ¿De acuerdo? Entonces, miren, la recomendación para el señor que está asesorando es que lo puede hacer gratuitamente ante la Dirección Nacional de Derecho de Doctor y no pasa absolutamente nada. De hecho, sorpresa, una patente no es posible hacer una patente en el proceso. La forma de proteger ese proceso de este señor es a través de la dirección de Derecho de Doctor. Quieren dar que mandar fotografías, diseños, bosqueos, qué sé yo, de cómo genera su obra. Pero la patente no es el mecanismo. Entonces, podría ser un registro más caro pero es a otro nivel que la empresa tiene. Pero el mecanismo para tener su obra es a través de Derecho de Doctor y es completamente gratis. ¿Listo? Pero entonces, ahí viene la pregunta y el siguiente principio que les quiero hablar y es ¿a partir de qué momento soy yo considerado dueño de mi obra? Esto, teniendo en cuenta que existe ese registro. A partir de qué momento yo digo que soy dueño de la obra que creé. A partir de qué momento yo puedo explotarla gratuitamente. A partir de qué momento me dan las mismas facultades para recutarme propietario de esa obra. Natalia. ¿Qué es lo que se llama? Desde el momento de la creación mientras registro. ¿Está en la mente de registrar? ¿Listo? Pues, lo siento, tal vez, tienes toda la razón. Desde el momento mismo de la creación de la obra. Yo no necesito registrarla para recutarme dueño de mi obra. La obra me genera derechos a partir de su creación. A partir de que yo tengo la idea y la plazo en un documento o la grabo o la sincronizo, etcétera, 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 a partir de allí me nace un poco de derechos a partir de ese momento. Pero entonces, sí, no es necesario registrar la obra para recutarme dueño de la obra para que registre. Para que me viento yo a la página de la elección nacional y a pesar de que sea gratis hago todo este tema. No es el objetivo de eso. Gracias. 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 ¿Puedo hacer algo que es para que pueda acudir ante otros un momento legal o de una intervención o un conflicto? Claro está. Miren, necesariamente existe el registro con deánimos probatóricos, ¿de acuerdo? Yo no necesito hacer el registro para poder recutarme dueño de mi obra, pero el registro sí me sirve para mí deducirlo a un juez que mi obra fue creada a tal fecha que fue creada por mí y que está registrada entre el Ejeción Nacional de Derecho Autor con título número largo, número largo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a pesar de que es una buena prueba, es la prueba valada nacionalmente. Ustedes pueden irse a un juzgado a enfrentar un proceso sin tener el registro en la obra de la Dirección Nacional de Derecho Autor. No pasa nada. Igual ustedes en título número de su obra. ¿Cuál es el problema? Que les va a tocar probar de manera un poco más compleja. ¿Por qué? Porque les va a tocar traer testigos, pruebas de notaría, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bajo ese sistema de la Dirección Nacional de Derecho Autor pues el juez no va a preguntar más porque ese mecanismo es muy idóneo para hacerlo. Es la prueba nacional competente. ¿Listo? Entonces, la recomendación es que lo hagan, la recomendación es que registren sus obras en la Dirección Nacional de Derecho Autor así no sea obligatorio, sea meramente facultativo. ¿Cuánto les toma ese policía yo? Cinco minutos. Para generar otros medios probatorios tienen que o mandar un correo electrónico o ir a pagar un certificado para decidir a una notaría. ¿Qué sé yo? ¿De acuerdo? Este mecanismo es rápido, expedito y gratuito. Así que puede estar con las que lo hagan por allí, no se demora en nada y es muy sencillo con el ejemplo. ¿Vale? Entonces ya tenemos estos elementos. Otro principio que es muy interesante y es la originalidad. ¿Qué es para ustedes, señores, la originalidad? ¿Y cuál es la diferencia con la novedad? ¿O es lo mismo? ¿De novedad y originalidad? ¿Cuál es la diferencia y o si no hay diferencia? Pues puede que no hay. Alejandro, cuéntame. ¿De novedad? De ser único. No haber copia. ¿Y la otra? ¿Novedad? ¿Novedad? ¿Algo innovador? ¿Algo nuevo? ¿Pero cuál es la originalidad? ¿De novedad? ¿De novedad? ¿De novedad? ¿De novedad? ¿De novedad? Yo creo que sería pues no haya visto en algún lugar que sea nuevo. ¿De novedad? Jennifer, apóyame allá a los aviados. ¿Originaría y novedad? Señorita, es un... ¿Originaría y novedad? de taza, eso puede ser originalidad y la novedad es que la taza la convertí en un vasito ya de ser de cerámica a ver si va mejor. Un complejo, ¿no? Pueden lequear, le quiero darles cuenta de la diferencia. La novedad es que el combustible es algo completamente nuevo, algo que no existía, ¿de acuerdo? Entonces, la máquina para hacer llover, ¿la que no son ustedes? Si yo me lejé, es completamente nuevo, ¿de acuerdo? Originalidad hace referencia a la cosa que a pesar de que ya existe, tiene mi toque personal, ¿de acuerdo? Es diferente porque yo la hice así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene de original de novedoso una escultura? Una escultura está conociendo, ¿de cuánto es de eso? Tiempo sin memorial, ¿de acuerdo? Pero, las escrituras de Botero son originales porque él las hace de una manera muy específica, ¿de acuerdo? Para el tema de la teoría intelectual, vamos a ver, esos dos principios muy aplicados. Originalidad, acá, y novedad, acá, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo voy a crear una obra, pues un ensayo de novedoso no tiene nada, ¿si? Una teoría científica de novedoso no tiene nada, lo importante es el contenido. Lo importante es que el contenido sea original. ¿Original de quién? Es autor, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la siguiente base de la que hablamos, ¿de acuerdo? Bueno, esta es como más bien una propaganda, muchachos. Generalmente, existen varias corrientes que dicen que el derecho de autor es terrible, que restringe la creatividad, que no puede proceder porque es que está protegido por derechos de autor, entonces, no puede usar la información falsa. El derecho de autor está diseñado para generarle beneficios a su autor, pero no así para restringir la creatividad y para limitar la competencia en lo absoluto. Eso es más lo que va a hablar de la gente. ¿Listo? Entonces, con este tema de los derechos de autor, muchachos, vamos a ver varias, varias cosas. Primero, ¿quién se considera autor? Yo, ¿qué es una obra? ¿Quién es el autor de una obra? ¿Quién es el autor? Es algo muy complejo, ¿verdad? El autor es ni siquiera el hombre que personifica, que tal vez salga en los millones, pero esa es la obra. El autor hace eso de la obra Pero el creador hace como la idea Tal vez el No sé, el autor modifique un poco Para que el creador tenga la idea específica ¿Solver? ¿Quién obtuvo? ¿Quién obtuvo y la compuso la obra? Sí, finalmente El autor de la obra será la persona Que lo aterrice al soporte material ¿De acuerdo? ¿Y el creador? ¿Y el creador sería lo mismo? Claro, claro Pero el objetivo es que Comporte el esfuerzo intelectual De la persona Que la originalidad tenga la persona ¿Conoce ustedes Miguel de Cervantes Sabera? ¿Quién escribe a Miguel de Cervantes Sabera? ¿De acuerdo? Pero ¿Ustedes conocen cuál es el apodo O cuál era el sobrenombre que le tenían A Miguel de Cervantes Sabera? El manco del manco ¿Por qué? Un manco pasillo Estaba manco Le faltaba una mano ¿De acuerdo? Resulta Que Miguel de Cervantes Sabera No escribió personalmente El Cervantes Sabera Él le dictaba el Cervantes A su esposo ¿Por qué? No tiene una mano No puede escribir ¿De acuerdo? La pregunta es ¿Quién es el autor de la obra? ¿Miguel de Cervantes Sabera? ¿O su esposa? Es que él no va a tener ni una idea ¿Él la llevó al escrito? No Entonces ¿Quién es el autor de la obra? Y entonces Si injusta la historia Quienes ser Miguel de Cervantes Sabera Es que el hijo Y en ese momento Tenemos que retractarnos De miles de años Y miles de veces Que fuimos al colegio Y el hijo De diez ¿Por qué la esposa? ¿O por qué no? Sí, ¿ya qué piensas? Tal vez se hayan seguido Los honores ¿Los derechos? Entonces nos ocurrieron De la época Muchachos Originalidad ¿Quién es la obra? ¿De acuerdo? Aquí es el documento ¿Listo? Entonces No podríamos decir entonces Que la obra es del computador Porque es que yo la voy escribiendo allí ¿De acuerdo? Quien se haya un soporte material No quiere decir que la persona La tiene que decir directamente ¿Sí? Él llevó a cabo A través del mecanismo que fuera La forma de escribir su obra Pero su obra es original De la originalidad El esfuerzo intelectual Viene de ese autor De la persona que Desarrolló el concepto Y lo lleva a un sorteo físico A que lo fue directamente ¿De acuerdo? Pero entonces podríamos decir Que Stephen Hopkins No puede ser titular El dueño de sus obras Solo es que se le adicta Una máquina para que lo haga ¿Listo? Entonces elemento El futuro de allí ¿Qué pasa? Cuando Nos reunimos Miriam Silvia y Natalia Y yo Hacer una obra Los cuatro A un poco tiempo Mira Esa no sería una Proacción cognitiva Se llama Proacción en colaboración ¿Sí? Y entonces Seríamos Coautores Todos ¿De acuerdo? Entonces Una obra en colaboración Se reputa Cuando Cuando las personas Que las generamos Somos todos Coautores Al mismo tiempo ¿De acuerdo? Esa coautoría Nos permite Nos permite A nosotros Reputarnos titulares De los mismos derechos Sobre esa obra Pero ojo Los elementos Que le aportamos Nosotros A la obra No pueden No pueden ser Elementos Divisibles En el momento Que sean Divisibles Ya la obra Va a ser una Obra en colaboración Y nos Acabamos De que No se quede El mismo derecho Pero supongamos Que en este proceso Entonces No nos estamos Cuatro Haciendo Ahora Sino que Llego yo Un día Le digo Nicolás Oscar Quiero que Hacemos La siguiente Hora Quiero que Hablemos Sobre El desarrollo De La gastronomía Pastosa ¿Listo? Entonces Ese es Es un concepto Que yo tengo Porque es que Me parece interesantísimo Todo el tema Pero le digo En colaboración Entonces Yo voy a hacer El prólogo Del libro Pero entonces Bernay me tiene que Traer a mí Todas las recetas De la gastronomía Pastosa Explicando Y Oscar Va a hacer una Investigación Entre las mujeres Pastosas Saber cómo Han desarrollado Y cómo ha crecido La gastronomía En los últimos años Y Nicolás Tienen que ir Y No sé Hacen por todos Los restaurantes Y traen unas crónicas ¿De acuerdo? Ellos van Hacen sus investigaciones Hacen sus tareas Llegan a mí Y yo les digo Listo Lo de Bernay Tocaron plantearlo Porque me está muy claro No sé qué Anda a volverlo a hacer Lo de Oscar Está brillante Eso va El primerito Y lo de Nicolás Mira Me parece que es interesante Que vaya En diferentes momentos Pero yo le cambiaría Esta palabra Y le quitaría esto ¿Quién es el autor ¿Quién es el autor De esa obra final? Y ellos Pero la pregunta es ¿Ellos tienen un esfuerzo Intelectual? Y los aportes Que ellos hicieron Son originales De ellos Y entonces Hay como Se ve Y Porque yo voy a Poder Y digamos Que yo no escribo Ni siquiera El prólogo Del libro ¿Qué hacemos ahí? ¿Quién es el autor De esa obra? Como si fuera una obra En colaboración Se lo paga como una Y pues Que haya división Entre los trabajadores Depende Tal vez De 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 Bueno, Bueno, Este tipo de obra Es una obra Colectiva ¿De acuerdo? El autor De la obra Colectiva Sería en este caso Yo Es la persona Quien dirige La obra ¿Por qué? Porque la originalidad De finalmente Cómo se entrelazan Los elementos Y cómo van determinados Cada uno La tome yo ¿De acuerdo? Yo soy el que finalmente Lleva esa dirección A su punto final Entonces la pregunta Es ¿Qué pasa con ellos? Pues bien Ellos no pueden Refrutar A los autores De la obra ¿De qué se pueden Refrutar A los autores? De cada uno De sus soportes ¿Sí? De Nicolás Será dueño En sus crónicas Y permite Su investigación ¿De acuerdo? Cada uno De la dueña En su soportes Pero de la obra Final Yo seré reconocido Como el autor Porque soy quien Dirijo el proceso Ocurre muchísimo Con las obras audiovisuales ¿Sí? Con las películas Con los videogramas ¿Por qué? Porque Pongamos un ejemplo Fernández hace los dibujos Las animaciones Oscar hace el peón Y Nicolás hace la música ¿De acuerdo? Pero finalmente Yo que soy el director De la obra Determino En qué parte Va la música Y en qué parte No En qué parte Solo por la animación En qué parte Es del peón O qué parte Es del peón ¿De acuerdo? Finalmente La obra final Donde está El todo Yo la dirigí Es mi original Ya la que está allí Ah, eso no le quita Que Nicolás sigue siendo Dueño de su música Oscar sigue siendo Dueño de su guión Y frente a sus animaciones ¿De acuerdo? Este tipo de obras Como decías Se llama una obra Colectiva ¿Listo? Hay obras también Anónimas o Seudónimas ¿Cuáles son esas obras? En las que yo no quiero Figurar Como el autor A pesar de que las hago Y están las obras En las que yo Le llamo Como no me llamo ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama? Palos de duda ¿Qué sabes? ¿Se llama Palos de duda? Es un nombre No, pero más actual ¿Más actual? ¿A quién Digamos Una obra Que haya sido Escrita Por Lady Gaga Lady Gaga ¿Se llama Lady Gaga? ¿O Madonna? En el caso Shakira es diferente La idea se llama Shakira Es un nombre de vida Pero en el caso Lady Gaga En el caso De Madonna Entonces Sean obras Seudónimas Una persona Puede Guardar su obra A los precios Esedónimos ¿De acuerdo? Nadie sabe Que digan Hasta la semana Y ya no loco ¿Cierto? Este manito ¿De acuerdo? Entonces Es el tema Pero también Existen otro tipo De obras Que son las obras Por ensalos Dime Dime ¿Qué es ese seudónimo? ¿Cómo pasa Bien? ¿Qué es el seudónimo? ¿Cómo va a ser protegido? Ok Ya Por originalidad También Porque El seudónimo Lo puedes proteger Ante la notaría Puede ser una notaría Que necesita tu seudónimo ¿Sí? Así que tu seudónimo Para hacer las siguientes obras O tu seudónimo A nivel general Va a ser Niño ¿Sí? No, no, no Popular niño Y lo que yo Haga Suponga nombre Si tú quieres Y se puede asociar Y entrar Con sí ¿De acuerdo? Entonces se puede asociar Con cualquier asunto Con su seudónimo ¿De acuerdo? Ah El día de mañana A mí bien amanece ¿Qué quiere decir? ¿Me quiero llamar Rey de Gaga? Si ¿Qué quiere decir? ¿De acuerdo? ¿No lo pasas? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Porque es que Yo les pregunto Miriam ¿Cuánto apellido? Quiroz ¿Cuántas? No, pero así nomás O, o Miriam Quiroz Hernández ¿Cuántas Miriam Quiroz Hernández Existen en Pásco? ¿Y cuántas existen en Colombia? Para el que se llame Menos más No hay ninguno Pero para el que se llame Juan Carlos Ramírez Juan Carlos Ramírez Es el nombre más común En todo el país Hay millones Yo les de Juan Carlos Ramírez Soy el Juan Carlos Ramírez ¿Sabes? ¿Es importante ser dono? Ser dono Si quieren ¿Me entiendes? Pero lo que quiero decir Es que no te va a excluir el tema Si tú tomes Te puedes llamar a la indicadora Porque es que El indicador es buena Hermírez ¿De acuerdo? Algo No sabemos cuántos No sabemos cuántos Repelan Por ejemplo Yo no te voy a excluir el tema Pero que lo produzca Marcela Sería mucho problema O sea Esa imagen No puede ser presentada Porque es un indicador O sea ¿Qué va a ocasionar? ¿Qué va a ocasionar? Bueno Es que yo vengo Y escribo De ajo Entonces yo también Escribo un libro Sobre la palabra ¿De acuerdo? Y lo hago con Con Ilustraciones Y todo el tema ¿De acuerdo? Estoy yo Inhabitado Para poder escribir ese libro ¿Ya? Hay alguna ¿Usted no puede escribir Es porque es tradición popular O tradición colectiva? No ¿De acuerdo? Pero entonces Que yo escriba ese libro Va a limitar Para que Marcela El día de mañana Escriba un libro Sobre la palabra ¿Por qué? Si yo escribí ¿Ya escribí el libro? ¿Sólo? No Que padre No Que se formó Con diferentes ideas Ok Exactamente Al escribir el libro No lo puede ser Inferno Exactamente Que yo escriba Una obra A partir de La tradición popular Por favor Que no Es todo De charlar Si nos ha dado cuenta En una conferencia Son de charlar ¿De acuerdo? Entonces Claro Que hagamos Que escribamos Sobre la tradición popular No me hace dueño De la tradición popular ¿De acuerdo? Me hace dueño De la obra Y en la medida Que yo me vuelva Dueño de la obra Pues sí De esos textos Que están aquí Puestos No así De la tradición popular Entonces ¿A quién le adjudicamos Entonces La autoría Del supermero El diablo ¿Quién es el autor Desplegó el diablo? Pilas Ojo Con el pedazo Atentos ¿Cómo se llama Alguien ¿Qué nombre? Ya que qué nombre, yo creo que se llama así ¿Muy? Yo voy a comprender en un proyecto sobre Es decir, usar música y revelar tanto Sobre un estudio de grabación ¿Cómo se llama? Pues si tiene algún nombre Lo que voy a hacer es ahora Que diga Sena Radio FM ¿Listo? Sena Radio FM SAS ¿Listo? Pregunto yo ¿Puede ser Sena Radio FM SAS Autor de la obra? ¿O su artículo es como? Muñoz Entonces, Sena Radio FM SAS Es una empresa de Nicolás Muñoz ¿Listo? Nicolás Muñoz genera una obra ¿De acuerdo? Pero pregunto yo ¿Puede ser Sena Radio FM SAS Autor de la obra? No ¿Por qué? No, no es Sena Radio FM No, no es Sena Radio FM No, no es Sena Radio FM Es una empresa de la autor de Nicolás ¿Y por qué es Sena Radio FM No puede ser Sena Radio FM No puede ser Sena Radio FM ¿Por qué? No, no es Sena Radio FM No, pero digamos que yo puedo Digamos que el señor hijo de Nicolás es Nico No, no se debemos cumplir por eso Lo único es la posibilidad de administrar mi obra Para un hombre que es de un hijo ¿Listo? Pero la pregunta es ¿Nicolás tiene esta empresa? Sí, usted es una persona jurídica ¿De acuerdo? Porque está en la Cámara de Comercio Por el tema Para el puesto de la diálogo ¿Puede ser Sena Radio FM Estás considerado autor de una obra? Si le quitamos el Sars Sí ¿Por qué? Esa es la Cámara de la Sociedad de la Unión Pero como quieras Sars, Mitá, Ssar Fundación Oración Ah, entonces sí Pues daría este movimiento Pero sí ¿Puede ser con la Cámara de Comercio? No, 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 no ¿Puede ser con la Cámara de Comercio? 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 Uno de los elementos fundamentales Para ser considerado autor de la obra Es que la obra conlleve originalidad ¿Puede ser con la Cámara de Comercio? ¿Listo? ¿Puede ser una persona jurídica Tener originalidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quién produce la idea? ¿La empresa o la persona? ¿La empresa da nombre de los colaboradores De la empresa de una moneda? ¿Pueden ser con la Cámara de Comercio? ¡Pueden ser con la Cámara de Comercio! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca más! Una persona jurídica puede respetarse autor de la obra ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las personas jurídicas lo piensan Porque las personas jurídicas no son originales Los que dicen son las personas detrás de la persona jurídica Los seres humanos que están detrás Siempre, únicamente Podrán ser autores de la obra Las personas naturales ¿Listo? Las naturales Entonces, Radio FM y Sars No podrá ser autor de la obra Seguramente Podrá ser considerado titular De los derechos patrimoniales Y ya vamos a hablar de eso ¿Listo? Pero entonces, en ese sentido, muchachos Tengan eso presente Solamente las personas naturales Se preguntan autor de la obra Entonces, vamos a la pregunta de Emilia ¿Quién se considera autor De el sombrero huayú De el sombrero huaytea O de la manta o vagina? ¿Y la humanidad indígena es una persona natural? ¿Una creatividad? ¿Qué piensas ahí? ¿A quién le reputamos la autoría del sombrero huayteado? ¿A quién le reputamos la autoría del alineador para solos? ¿Quién es el autor de la religión? Yo le digo por ejemplo la religión No se me ocurre Como de Colombia Porque es la corriente de la religión Pero ten en cuenta que Una colectividad no puede ser autor de la obra ¿De acuerdo? ¿Cómo se dice El autor de esa obra es Colombia? Las tradiciones populares, muchachos No tienen derecho a auto ¿De acuerdo? Son tradiciones culturales ¿Qué tiene derecho de autor? Los que se siguen y se están allí Que tú escribas un libro y los resumbrero huayteados O que yo haga una manta guajina O que yo haga una manta guajina O que yo haga una expresión muy específica Que por eso soy yo de esa manta guajina Pero yo no puedo recortar titular De una expresión cultural ¿De acuerdo? Por eso tendremos que mirar ¿Quién es el autor de la obra del divino niño? ¿De acuerdo? Pero si no tiene Si está dentro del dominio público Pues no Ah, ¿qué puedo hacer yo? Que yo venga y pinte mi obra del divino niño Y me hace autor de mi obra ¿De acuerdo? Pero no del concepto ¿Por qué me ponemos que al final del día Las ideas no tienen? ¿De nuestro texto político? Y que tú puedes pintarlas tú Y yo puedo pintarlas en el indicador En el sentido de que se trabaja en este sitio ¿Vale? Y si sigamos por aquí Entonces para que vamos aclarando más Por eso Por eso estás Ya antes de salir más del tema Por eso estas obras Se las actúen generalmente En cualquier lugar Yo te voy a explicar un poco de eso Muchachos El derecho de autor Generalmente es un derecho de doble contenido ¿De qué es el derecho? Que en su interior En el interior del derecho de autor Existen dos tipos de derechos Muy diferentes ¿De acuerdo? Uno son los derechos morales Y otros son los derechos patrimoniales ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué son los derechos morales? Los derechos morales son esos derechos Que le nacen al autor Que son propios del autor Y que son inembalgables Imprescriptibles Inalienables Que no se pueden ceder Es decir Bajo ningún mecanismo Pueden salir de la órgita del autor ¿De acuerdo? Nunca Son inenunciables Son como los derechos humanos ¿Ustedes pueden renunciar a su derecho al nombre? No Pueden no ejercerlo ¿De acuerdo? Pero no pueden renunciar a él ¿Sí? Y pueden ejercerlo cuando quieran ¿De acuerdo? Pónganle perdón Esos son cinco derechos muy puntuales Que vamos a ver aquí Existe un derecho Que se llama derecho de paternidad ¿De acuerdo? ¿Qué es el derecho de paternidad? Como les comentaba yo La filiación entre el autor y su obra Es tanto como la filiación que tiene el padre con el hijo ¿De acuerdo? La mamá con su hijo Puntualito ¿De acuerdo? ¿Qué hace eso? Que yo siempre haga relación Que el autor de una obra fue Oscar ¿Sí? Que el autor de una obra fue Dalia ¿Sí? Porque ella la hizo Ella la mató y la hizo ¿Cuánto tiempo dura eso? La eternidad Porque esos derechos de paternidad ¿De acuerdo? Son personalísimos Entonces, en ese mismo orden de ideas Hoy por hoy La monariza No me ha dejado de ser de la bici ¿Sí? No sé El paralizo no ha dejado de ser de Beethoven ¿Sí? Entonces En ese orden de ideas muchachos El de este es eterno siempre para reconocer la paternidad de su obra Ah, es que yo puedo ejercerlo como ejercerlo Es otra cosa En la técnica de Picasso Picasso pudo haberlo creado Pero decidir Que fue el ánimo durante mucho tiempo Y luego volver a ejercer y decir No, me diría Yo creo que ese día Que sí es mínimo Y ejercer la titularidad Es decir ¿Qué es ahora ese derecho? ¿Te acuerdas? Son dos cosas completamente diferentes Ahora bien ¿Han escuchado todas esas canciones o han visto canciones que dicen Derechos reservados de los dos? Mira Es justamente no ejercicio ese derecho ¿Sí? Pero lo quiere decir Que yo no pueda simplemente decir un día Yo que puse la vaca lechera Y me parece que es una canción tonta, básica Pero me van a hacer el mercado Con Derechos reservados de los dos Porque ya que esa canción se supiera que fue la escribida yo Y resulta que es el éxito Porque la toma Luma y se volvió X Pero puedo salir por el punto de decir No mentiras, esa canción es mía ¿De acuerdo? Y el derecho nunca me ha prescribido ¿De acuerdo? Y puedo a los quince días volver a decir No mentiras, no te digan que fui yo Sin ningún inconveniente ¿Listo? Un derecho personal Hay un derecho Que es el derecho de integridad ¿Cuál es ese derecho, muchachos? El derecho del autor a exigir Que la obra se conserve Tal cual él la creó ¿Sí? Entonces yo creé en mi pintura Y entonces luego viene Ricardo Y quiere cambiarle los colores Yo tengo el derecho a exigirle a Ricardo Que la mantenga tal cual yo la consejo ¿De acuerdo? Porque es mía Esta es mi hija ¿Listo? Existe otro derecho Y es el derecho de inmediato ¿Cuándo hay cuidado? Yo puedo Como derecho personalísimo Mantener mi obra Sin que se publique ¿De acuerdo? Guardarla a la boca del colchón Pero es también un tema interesante Supongamos que Daniela Escribió la cura contra el cielo ¿De acuerdo? Pero decide no publicarla Decide que no debe salir a la luz Y llega y la coloca debajo del colchón Pregunto yo ¿Es la cura para el SIDA Una herramienta de interés general? Sí Nos interesa a todos Que la obra de Daniela se publique ¿Cuántas vidas nos salvaríamos? ¿De acuerdo? En Colombia unas cuantas ¿Saben en el África cuántos niños se mueren En el SIDA a diario? ¿Cómo hacemos si les estoy diciendo Que es una obra Es que yo tengo este derecho De inmediato Para forzar a Daniela A que la publiquen? ¿Qué mecanismo se les ocurre En esta derecha? De hecho 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 La fuerza ¿Qué ha visto eso? ¿Qué? Sí Es una película Yo no la hacen eso ¿Ha visto a Thor? ¿Ves? De Martín De Martín Entonces Viene una muchacha Ahí está investigando Y De repente Ella encuentra información Del espacio Y todo eso Tiene datos Muy relevantes Desde hace mucho tiempo Entonces Entonces Viene La policía O las personas Así Le trajeron Que ella tenía Demasiada información Respecto al fenómeno Que ocurrió Pero le quitaron Le dieron un cheque De la remuneración De tal información Y Y la dejaron Pues ahí Sin nada No tal y porno Ahí le dieron Eso Listo muchachos Pero en la vida real ¿Cómo hacemos Para que Digamos Que no funcione Al suave ¿Cómo hacemos Para forzar A Daniela A que publique Esa información Y ella dice No es que he hecho Un negocio Publicar Y hasta donde Me explicó A mi Sebastián Mirández En la conferencia Que tuvimos Por allá En Pasto Entonces Yo tengo derecho A conservar la inédita Y ese derecho Es inenunciable Es prescriptible Es personalísimo No lo puedo hacer Nadie lo puede comprar Yo no lo quiero Despublicar ¿Cómo hacemos? Muchachos Muchachos La única forma De hacer que Daniela Publique esa información Es haciendo Que venga El FBI Thor Que rompa Las ventanas Las paredes Y le saque La información A la brava Es la única manera ¿De acuerdo? Porque legalmente Ella puede concepar Su obra Privada E inédita Así Se esté muriendo El resto del mundo Pues que se le mente Otro ¿De acuerdo? Que venga otro Investigue y se le mente Pero ella tiene derecho A conservar su obra Tan inédita Como ella lo quiera ¿Cuál es el tema Aquí con eso? ¿Qué tal que Daniela piense Que es que Publicar esa información Trae más Desventajas Que ventajas ¿Qué tal que Daniela piense Que es que Publicar esa información Al final del día Va a hacer que Los laboratorios Se tengan un monopolio Fuertísimo Y entonces se cobre Cualquier cantidad ¿Qué tal si Sus principios Y sus conceptos Más dirigidos a eso? ¿Cómo hacemos Para calificarle Sus ideas? ¿De acuerdo? Es su obra Y por tanto Su obra Ella tendrá derecho Siempre a conservar La inédita ¿De acuerdo? Pero vamos Con este par de bellezas Primero vamos Con esto Existe un derecho A la modificación ¿De acuerdo? El derecho A la modificación Es que yo Tengo derecho Como autor A modificar Mi obra Siempre Siempre ¿De acuerdo? Entonces Yo escribí Un ensayo Para la universidad Hace tres años Me lo encontré Y me parece Que tiene Algunas imprecisiones Algunos errores Yo tengo derecho A modificar Sin ningún inconveniente ¿Listo? Es un derecho Y el otro derecho Es el derecho Que me permite A mí retractarme De la obra Que yo haya generado ¿Si? Porque seguramente Yo pienso Que ya no va De acuerdo A mis consideraciones A mis principios A mis creencias ¿De acuerdo? Entonces pues Vamos Pongamos un ejemplo Este es el que me acordé Esta mañana ¿Mairo y Zairo? ¿Han visto los días De Mike y Zairo Últimamente? ¿Si? Entonces salen Pelota Lamiéndose hasta el piso Y todo eso Y el día Mañana El maíz y Zairo Amanece Del otro lado De la cama Y amanece El peado Y amanece Santificado ¿Si? Cuando uno sale En la mano Y dice Por Dios ¿Qué estaba haciendo? ¿Listo? Y entonces decide Que todo eso Que hizo Todos esos videos Que hizo por Publicación Y toda la promoción Va en contra De sus principios Va en contra De lo que ella es ¿De acuerdo? Va en contra De lo que ella piensa Ahora Entonces ella Tiene todo el derecho A retratarse De eso que hizo ¿Listo? Entonces viene un problema ¿Qué pasa? Con la editorial Con la casa de izquierda Etcétera Etcétera Que le invirtió Cualquier cantidad De plata A él ¿De acuerdo? Es decir ¿Qué pasa hoy Si se retiran Las acciones De Mike y Zairo De marchada ¿Sí? Para todos los que Le han metido plata A producir el video Y ese video Gana dinero Por visitas Ella no le metió dinero Si me dio No se van a tener A casa de productora ¿Qué pasa Con esa casa de productora? ¿Qué pasa Con la editorial De García Márquez Cuando él Tenía una obra Que se llamaba En esa sobredad Pero ahora le tocaba Vender una obra Que se llamaba En esa sobredad ¿Sí? ¿Qué hace Con todo el mercado Internacional Con todo el posicionamiento Con todos los eventos De conmemoración De los no sé cuántos años De él ¿Qué pasa con ellos? ¿Quieren poner la plata? O le pueden exigir Al doctor Ey O no se modifique O no se les falta Eso es hoy en día Estipulado En el contrato Que yo estoy En el contrato ¿Qué se estipula? Eh Pues el hecho Yo no sé Que es Que sea Discible Y que él Tome en torno Autoridad Si te acepta O no acepta Pues que se llame En el contrato Tenga en el contrato Es una de hecho Personalísimos Y denunciables Impresistibles Es decir Yo no puedo forzar La doctora Que no se le traje Y tal vez Tengo que Volver la plata Listo Más o menos Es eso En el contrato Que tiene que quedar Claramente Expreso ¿Sí? El autor Podrá modificarse O podrá retractarse De su obra Siempre ¿De acuerdo? Pero Yo como productor Tendré que asegurar Que en el caso De que eso ocurra O Me pague el valor De los mismos perjuicios Que me haya causado Porque seguramente Me causará unos Perjuicios muy altos O Puede pagar una multa Porque él puede Eres el derecho ¿De acuerdo? Otra cosa es la penalidad Que nosotros acordemos ¿Sí? Esa es la única salvaguardia Que tiene el productor ¿De acuerdo? Esperar que se le retribuyan Los perjuicios Que se le haya causado Pero originalmente Originalmente Finalmente El autor siempre Podrá hacerlo Y si de eso No se dijo Nada del contrato Perdió ¿De acuerdo? Piensen ustedes Como si fueran los autores ¿De acuerdo? Porque es que eso va a ocurrir El día de mañana Si ustedes De verdad Van a ser los líderes Infermedidores Que les está prometiendo El día de hoy Obras Porque van a liderar Todo el tiempo ¿Sí? Investigaciones Porque van a liderar Todo el tiempo Documentos Es lo que van a hacer Todo el tiempo Pero entonces No publicarlos Claro que sí Y si es así ¿Qué van a afirmar Y qué van a afirmar? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Listo chicos Entonces esos son los derechos morales ¿No? Pero resulta Que no solamente Moral vive el hombre Sino que nosotros También comemos ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes Económicamente Están Abacultados Para hacer negocios Con su obra ¿De acuerdo? Para vender Para conseguir Yo quiero Una pregunta Antes de empezar En el tema de derechos patrimoniales Y cuando el artista Ya dejamos de hablar de vida Sino que era muerto ¿Qué pasa con él Cuando fallece? Cuando Ya no Al salir de esos Morales Ya quedan En el sistema Pero bueno Esos derechos morales Es un interés ¿De acuerdo? Entonces siempre Se reconocerá Un autor Por siempre Entonces Tú como autor De tu obra Tú puedes decir Mire Tengo el testamento Que quiero que mi obra Se modifique Con estas condiciones Pero no ya Se le daño 2140 ¿De acuerdo? Y tu voluntad Debe ser respetada Porque esos derechos No te hacen ¿De acuerdo? Entonces si Da Vinci Dejó Una Un testamento En el cual decía Que en el año 2240 Quiere que se le pinte Pigote Esa la monariza Puede modificar Tu obra cuando quiera ¿De acuerdo? O retractarse Quiero que a partir Del año 2015 La monariza Realmente Nunca te haya mandado A volver a ver ¿Sí? ¿Por el padre del autor? ¿Y eso no? ¿Y también? ¿Qué es lo que se le puede decir? ¿Qué es lo que se le puede decir? Bueno, aparte que sea Es que Por el que sea No importa Qué tanta popularidad Tenga en la obra ¿De acuerdo? El autor es el padre En su obra En su obra Y en su obra En su obra En su obra En su obra ¿Y quién? ¿Y cuál? Pero si yo En su obra En su obra En su obra En su obra ¿Y quién? ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Desde la vinci Está complicado ¿No? ¿Entonces generalmente Estos contestadas Que hayan cargos Que hayan nacionales Que se acabaron En el noruego O tengan la sub ¿Dónde están? Ese tipo de obras ¿Listo chicos? Entonces llegamos A los derechos profeionales Estos derechos Son diferentes Porque son los derechos Que nos permiten Disporlar económicamente La obra es muy diferente ser el autor de una obra a ser el titular de los derechos de una obra ¿por qué? porque con esos derechos yo sí los puedo vender ¿de acuerdo? yo puedo ser el autor de la obra pero yo le puedo vender los derechos a Nicolás para que haga esto con mi obra y se los puedo vender por separado o se los puedo vender en paquete y se los puedo vender por todo el tiempo que den los derechos patrimoniales o cinco meses, un año, dos años, diez años ¿de acuerdo? pero también se los puedo vender a ser el radio FM SAS ¿de acuerdo? por eso un autor, aunque siempre sea una persona natural no siempre tiene que ser el titular de los derechos patrimoniales y el titular de los derechos patrimoniales puede ser una persona natural o el mismo autor o una persona jurídica ¿cuáles son los derechos de los derechos patrimoniales? pero vamos acá dos documentos sobre los que nos gusta los que tienen salida hay un derecho patrimonial que es el derecho patrimonial de la reproducción ¿qué es el derecho de reproducción? ¿qué es la reproducción? ¿qué es la reproducción? ¿qué es la reproducción? ¿entienden? ¿el fiscal de la obra? ¿cómo? la información no porque estamos a través de la obra, ¿no? entonces lo que nos dicen es la obra ¿qué es la emisión? la divulgación de una obra la divulgación no tampoco ¿qué es la reproducción? ¿tú nombre has pensado? ¿parece? ¿rique? ¿cuántas veces se había reproducido la obra? ¿cuánta cantidad? ¿cómo? ¿como que como dices tú? ¿reproducí el video? no ¿como? ¿como? ¿copias? ¿listo? la reproducción es generar copias o ejemplares de la obra ¿de acuerdo? entonces es diferente cuando un programa lees al video y tú varias veces es muy diferente porque eso hace un vez a otro derecho hay copias a otro derecho ¿listo? es generar copias de la obra ¿listo? yo como autor de mi obra tengo el derecho de sacar copias de mi obra para venderlas ¿de acuerdo? pero yo le puedo decir a Dayla, a Dayla mira te vendo el derecho a que saques copias de mi obra ¿sí? y a Dayla si yo lo compro no se lo compro ¿y cuánto le voy a cobrar yo a Dayla por eso? depende de nada ¿sí? porque si mi obra es muy popular es que ¿cuánta plata podría ganarse a Dayla si ella tiene a su cabeza el derecho de reproducción de la obra de Sebastián terminando o si ella tiene el derecho de reproducción de la obra de Sebastián ¿de acuerdo? un derecho que es muy valioso ¿de acuerdo? pero yo se lo puedo vender a Dayla por cinco meses dos años se lo pueden terminar y nada o me puede decir mira solamente para la ciudad de paz solamente para el niño solamente para Colombia solamente para el ser ¿de acuerdo? es un derecho que es negociado yo como autor tengo la capacidad de hacer negocio ¿listo? ¿qué clases? yo quería decir que las reproducciones que tienen en YouTube son como en Meetings entonces yo podría también decir como una copia que ya ve en el video ¿no? no, ya se va a explicar es que es es de una palabra son palabras pero el concepto es diferente ¿listo? este tipo de reproducciones es un punto de la refleja ¿de acuerdo? ¿cuándo genero yo copia a ese nivel? cuando yo descargo un archivo y lo descargo en mi disco ahí estoy generando una copia ¿de acuerdo? para yo poder generar una copia tengo que tener autorización del autor u autorización de la persona que tenga los derechos patrimoniales ¿de acuerdo? así que cuando por ejemplo Paola compra el último disco de Justin Bieber es lo máximo tal entonces yo le digo ah buenísimo pásame yo lo copie aquí en mi computador si yo no tengo la autorización porque no lo compre para generar esa copia yo estoy imprimiendo el derecho de reproducciones y eso quiere decir que este máximo es una acción que es ilegal y por tanto esas penas para que nos vamos ubicando a pesar de estas charlas de humanidad en Argentina el que se presenta el derecho de autor tienen serias sobrefunciones tanto civiles como penales ¿de acuerdo? entonces dependiendo de cual haya sido la conducta yo puedo estar inmerso dentro del civil que hay que pagar la plata por lo que se dice pero también puedo ser llevado a la cárcel ¿listo? esa es la reproducción pero está también el derecho de distribución ¿qué es la distribución? ¿la forma de hacer llegar los canales por los cuales se hace llegar el producto laboral? más o menos esa es la comercialización de esas copias en derechos de un plan ¿de acuerdo? entonces yo le puedo generar a Daila el derecho no genera a Daila el derecho a sacar las copias pero le puedo vender a Jennifer el derecho de venderlas las copias ¿de acuerdo? generalmente la persona que compra la reproducción también compra la distribución ¿por qué? porque a veces no puede que no sea negocio piensa que Daila saque las copias y yo le diga listo Jenny ya con la venda de las clientes y yo le diga a Daila caer a toda la plata que le ha metido a la reproducción o viceversa que vaya haya comprado el derecho Jennifer de comercializar las copias ¿de acuerdo? pues generalmente el mismo personaje compra el derecho de reproducción con el derecho de distribución ¿bien? ahora ese derecho lo puedo vender con exclusividad ¿si? o decir solamente Daila va a sacar a reproducir y a distribuir copias que es lo que generalmente hacen las editoriales ¿de acuerdo? te compran tu obra para que no sean los únicos que la pueden explotar pero yo puedo vendérselo a ellos para que sean los únicos que lo hagan en Colombia y a otros para que sean los únicos que lo hagan en Panamá en Costa Rica en España etc. o incluso aquí en Colombia lo puedo vender para que sean los que lo hagan en el pasto pero tengo otra distribuidora de otra productora que lo van a hacer para mí ¿listo? ah ok transformación ¿qué es el derecho a transformación? ¿qué se supone? transformación de la obra ¿pero tú se está apareciendo que está la red porque la obra no, porque es una modificación y es un derecho moral pero cuando yo te compro aquí el derecho de transformación de la obra te estoy comprando que el derecho puede ser que bueno, voy a hacer una canción más diferente ¿cómo versión? como una canción porque la original es esta pero después ya cumplimos artistas la cantando es un vaso vaso de ese hermoso bolero que se llama la gasolina a su versión reggae perdón modificar la obra tal vez hacer algunos ajustes o aumentar algo que transformación 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 ¿qué es transformación? ¿qué es transformación? de un hijo de una obra 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 ¿de qué? puede ser un libro a una obra de sí exactamente sí es pasar de la categoría de obra ¿de acuerdo? entonces yo tengo Harry Potter ¿de acuerdo? yo le compro a Ray Carbone los derechos para que yo esa obra la pueda pasar a otro formato a otro tipo de obra ¿de acuerdo? o yo le compro los derechos a Blanco para hacer de Rosario Tijeras una película una serie una canción ¿de acuerdo? ¿qué pasa? cuando yo compro el derecho a transformación generalmente aun cuando se lo haya comprado a su autor tengo que contárselo a la autor así como a la ley ¿por qué? porque seguramente esa transformación me va a ver como dedicaciones ¿de acuerdo? es decir es imposible hacer textualmente Harry Potter como usted en el libro en la película es imposible ¿de acuerdo? lo haría una película de 40 mil horas y verán esos todos los detalles serían muy precisos entonces ¿qué quieren hacer el director y decirle mira Rony ¿será que yo le puedo cambiar aquí esta cosita o esta otra? ¿ya señora hay nada? ¿sí o no? ¿de acuerdo? entonces a pesar de que tenga el derecho a transformar la obra voy a contar con el doctor para hacer las modificaciones pertinentes porque ese derecho es imporable ¿listo? y están los derechos de comunicación pública y después de disposición el derecho de comunicación pública es el que yo puedo pues que ustedes escuchan ¿de acuerdo? ustedes escuchan la canción en la emisora escuchan la canción en la discoteca ¿listo? porque hay derecho de comunicación pública ¿de acuerdo? entonces yo como productora musical como Sony o como Android Records etc. etc. le compro a usted el derecho de comunicar públicamente su obra de forma tal que yo la pueda poner a sonar ¿sí? y ya yo veré qué negocio hago con las emisoras qué negocio hago con las discotecas etc. ¿listo? y está el derecho después de esta disposición que es cuando ustedes escuchan la canción en la emisora ¿pueden volverle a play? cuando escuchan la canción en la discoteca ¿pueden volverle a play? se ponen canciones las señoritas a ver es como que dice ¿con qué hay? ¿listo? pero no pueden no pueden eso ¿qué pasa cuando ustedes entran a YouTube? ¿le podemos ver a play? sí ¿cuántas veces? sí o si no les gustó simplemente no lo hacen ¿de acuerdo? ese es el derecho de cuesta disposición ¿de acuerdo? el derecho es el derecho que ustedes disponen de cómo usar la obra la diferencia es que si yo vengo acá con una de la radio y les doy y traigo mi canción le doy play ustedes me escuchan me pongo stop y me llevo el radio estamos haciendo comunicación pública más si yo vengo debo aquí y me voy ustedes verán si le dan play o no si le ponen varias veces si nunca la ponen si te dan la radio no canto tan bien pero el tema es sencillo ¿de acuerdo? eso es el derecho de jim ¿listo muchachos? resulta que estos derechos patrimoniales a diferencia de los derechos morales tienen una caducidad ¿si? tienen un bien por permanencia ¿por qué? porque lo que digo en la propiedad intelectual es como un partido de todos los cuando están en el colegio ¿listo? entonces yo como estado como un país lo que hago es que les entrego a ustedes una pero otra ¿de acuerdo? para que ustedes jueguen con ella y cuando yo sienta que ya me han jugado demasiado yo cojo el palo y lo pateo al resto de la humanidad para que el resto de la humanidad lo pueda utilizar ¿por qué? pues para que le pongan un desarrollo científico etcétera ¿qué quiere decir eso? que cuando vencen los derechos patrimoniales las obras entran a un estado que se llama el dominio público ¿de acuerdo? donde entonces ya no tendremos que pagar nada ni un peso a los derechos que están los titulares de derechos patrimoniales porque ahora simplemente vive la humanidad ¿de acuerdo? siempre con los derechos patrimoniales ¿de acuerdo? entonces siempre tendremos que decir que la obra que utilizamos se viene con los detalles pero para poder utilizarla no se puede pagar la pregunta es ¿cuánto duran esos derechos patrimoniales? ¿cuánto duran ¿cuánto duran si es un tiempo prudente para que lo pueda ejecutar económicamente la obra como un todo? ¿cárralo? 5 años ¿a partir de la creación de la obra? ¿rique? lo que el doctor quiera dime lo que el doctor quiera lo que el doctor quiera lo que el doctor quiera que el quiera si un doctor decidió que sea 500 años y el tanto es decir que tengan 2 meses entonces claro ya está totalmente lista para disponer disponer de ella ok ¿qué más? ¿qué más? muchachos es un término legal ¿sí? existe un término el tiempo de duración de los derechos patrimoniales es de toda la vida del autor más 80 años ¿listo? ¿qué quiere decir? que el autor podrá disfrutar económicamente su obra durante todo el tiempo que él viva ¿sí? y 80 años más ¿con qué fin? con el fin de que sus cerebelos sus causavientes también puedan ser beneficiados por la explotación económica de la obra ¿listo? pasan los 70 años ¿qué sucede? dime pasan los 70 años ¿qué sucede? no, pasan los 70 años ¿qué sucede? es decir que todo eso no hace uso de la obra ejemplo yo hoy por hoy si quiero hacer uso de la obra de Shakira en mi película tengo que hacer dos cosas o pedirle permiso o pagarle a él los derechos de la inscripción de su obra en mi película ¿de acuerdo? si yo quiero hacer uso de la obra de Michael Jackson en mi película tengo que pedirle permiso a sus herederos o al titular de los derechos patrimoniales yo los pagado ¿de acuerdo? pero si yo hoy por hoy quiero sincronizar la obra de Vivaldi en mi película puedo hacer lo que hay que pagar ni a sus herederos ni a nadie porque de la muerte de Vivaldi para acá ya pasa lo que está ¿listo? ahora ¿cuál es el tema? ¿en qué decir que no hablo de Vivaldi? ¿de acuerdo? por eso generalmente ustedes van a encontrar en las obras teatrales etcétera 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 mucha música clásica ¿de acuerdo? porque hay que pagar derechos por ello ¿listo? yo quiero usar el ser mucho seguramente es el que hay que pagar ¿listo? vamos a hablar de las excepciones al derecho porque como toda regla hay unos usos mediante los cuales yo puedo utilizar autorizadamente una obra sin tener que pagar esos derechos patrimoniales ¿de acuerdo? son cuatro el primero es el derecho de cita ¿de acuerdo? y eso lo encuentro a ustedes en muchos de los libros yo puedo citar a un autor dentro de mi obra ¿de acuerdo? ¿qué requisitos tiene eso? ¿qué requisitos tiene que yo cita a un autor dentro de mi obra? nombrarle nombrarle al autor ¿algo más? ¿cómo encuentran ustedes las citas dentro de mi obra? generalmente yo veo comillas y notas bibliográficas ¿no? pero entonces mira esas notas bibliográficas y esas comillas no son obligatorias yo lo único que voy a hacer es explicar ¿qué fragmento pertenece a la obra del autor y quién es el autor? ¿de acuerdo? mira cuando yo hago la cita de un autor tiene que ser un fragmento moderado conozco personas que han hecho esto digamos que voy a escribir un libro basado en las crónicas de Daniela inicio el libro este libro está basado en las crónicas de Daniela porque como bien ella lo funciona en su libro abro comillas dan 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 cierro comillas esto es muy importante porque dado el capítulo 2 de la obra de Daniela abro comillas dan 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 cierro comillas esto nos lleva a la conclusión que también llegó Daniela y es que abro comillas tarran 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 cierro comillas ¿qué es eso? si al final del día una copia y planante es de Daniela ¿de acuerdo? entonces las citas tienen que ser moderadas y tienen que permitirme a mí ilustrar la hibrella de mi concepto ¿de acuerdo? no así copiarlo de la obra de una otra persona ¿listo? ¿listo? segundo uso autorizado en la obra el uso privado ¿de acuerdo? yo puedo comprar una obra ¿de acuerdo? y disfrutarla en la privacidad de mi casa ¿de acuerdo? entonces si el Nicolás compró el disco de Justin Bieber y lo pone a todo lado en la sala de su casa ¿tiene que pagarle algo a Justin Bieber? ¿de acuerdo? ¿compró? digamos que Nicolás compra una película ¿sí? no sé cuál de la ¿sí? la coloca en la sala de su casa para poder Nicolás disfrutar de la obra en la sala de su casa ¿tiene que pagarle algo a los titulares a los titulares de la telecruz 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 y si la compró legalmente y si Nicolás no la ve solo sino que los invita a todos ustedes a que la vean ¿tienen que pagarle algo? no pero ¿qué pasa si Nicolás llega hoy en la mañana aquí al salón? yo les compré la película yo les dije vamos a dar una película en mi casa ¡ah! sí buenísimos la que ustedes se arman y entonces que esa era lleguen así mis pétalas y oscan la casa de ojos y todo el tema y cuando llegan todos empiñatados encima de la puerta del servicio muchas veces 40 mil cada uno ¿qué pasa? ahí sí tiene que pagarle como el hombre en la casa él está deteniendo en el despacio y él viene a su cobre pero el problema no es la casa no puede ser acá en el hotel porque yo no parte no, pero la película es de ella él la compró él ve la película dile a los muchachos no Nicolás ha comprado esa copia de la obra recuerden que hay independencia la obra no es el soporte material la obra está contenida en el soporte material pero no es el soporte material entonces Nicolás compra una copia de la obra ¿de acuerdo? pero en algún momento en algún caso él ha hablado con los titulares de los derechos patrimoniales para comunicarlo públicamente ¿le ha pagado ese valor de lo que cuesta la comunicación pública? ¿creen ustedes que CineColombia CineMarc CinePolix etcétera ¿le pagan la comunicación pública a los titulares de los derechos de la obra? sí ¿por qué? un espacio provecho económico ¿de acuerdo? ¿a ustedes les cobra CineMarc CineColombia Cinepolis para ajustarles la obra? sí entonces si Nicolás les cobra a ustedes está ganándose un lucro o se está lucrando de una obra que no es de él porque es de la obra pues de él él no tiene el derecho de la obra tiene la titularidad y la propiedad de una copia de la obra ¿de acuerdo? entonces Nicolás aparte de ser un lucro que es 40 años es una película se está aprovechando económicamente del esfuerzo creativo intelectual de todo el equipo de producción que está haciendo esa película ¿de acuerdo? pero y si Nicolás no solamente hace eso sino que Nicolás compra la película genera 25 copias y se las entrega una a cada uno de ustedes y les cobra por ello ¿de acuerdo? de la feria ¿de acuerdo? claro que sí claro el productor de la película puede venir y cobrarle la plata de los permisos que le haya generado porque es que el productor de la película no le ha cedido los derechos de Nicolás y fuera de eso él se está lucrando y él está dejando de percibir ingresos porque en su caso cada uno de ustedes tendría que pagar por el uso de esa obra ¿de acuerdo? entonces ello le puede colocar las sanciones civiles pero incluso también sanciones penales que pueden concluir en la privación de la libertad ¿de acuerdo? o sea como en un cine o en algún teatro o cual escribe medio de comunicación ¿se firma un contrato para para que este dispositivo de comunicación o ya sea cualquiera habla con el autor le pagan a él y ese dispositivo ya recibe su remuneración dependiendo porque es que ya te compré el derecho de comunicación a ti o al titular de los derechos de comunicación me estás dando una autorización para que yo por un precio que te pagué pueda lucrarme yo le compro la película a la productora de Interestelar pero si a mi cine a mi sala no viene nadie a ver la película pues no para mí pero si se me llena y de hecho ese es el tema y con muchas películas colombianas pasa eso que generalmente hay algunas salas de cine que no las compran porque generalmente la fluencia es mucha ¿de acuerdo? entonces no la tienen en el repertorio mucho tiempo la compra y compra los derechos por una semana o para dos ¿si? pero ¿cuánto tiempo duró el hobby en cartelera? como 10 meses una cosa así oye ¿siguió el hobby? Transformers en cartelera porque tenga el tiempo que quiera ¿de acuerdo? porque la gente sigue lleno sigue lleno ¿de acuerdo? entonces lo compran limitado o no depende de lo que hay en contra ¿listo? listo la otra limitación es los fines noticiosos ¿de acuerdo? ¿qué quiere decir eso? yo puedo utilizar fragmentos de una obra con fines informativos entonces digamos que toda esta literatura romántica que ha salido últimamente del cartel de los sapos de la mafia todas estas novelas estas fábulas infantiles que han salido retratan la realidad ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa si en México captura al narco que no sé qué que es mencionado en el libro tal? ¿tendría autorización el periódico del tiempo para decir mire capturaron al narco del micrante tal no sé qué y por ejemplo decía en el libro el cartel de los no sé qué que esta persona hablo comillas cito la parte donde eso dice cierro comillas y continúo con la noticia ¿tiene autorización el periódico del tiempo para poder hacer eso? o tiene que pedir el permiso del autor de la obra para poder publicar esa parte dentro de la noticia ahora ok justamente por eso que esa es una de las excepciones al derecho de autor ¿de acuerdo? yo puedo citar un fragmento para ilustrar un hecho noticioso un hecho de interés público ¿qué no puede hacer el periódico del tiempo? capturaron al bigote en el patrocante más buscado no sé qué tratar que fue mencionado en el libro no sé qué para su mayor ilustración a continuación el libro no sé qué abre comillas y se va todo el periódico escribiendo el libro ¿de acuerdo? eso no lo pueden hacer fragmentos ¿de acuerdo? por eso es que el receno tiene que pagarle a Rihanna por los tres segundos que muestran su canción con los fines informativos ¿de acuerdo? no hay esa autorización los números de comunicación tienen la facultad de que cuando van a hacer una noticia un hecho noticioso pueden retratarlo con aparte de una obra sin tener que pedir permiso al autor o a la pintura de los derechos patrimoniales ¿listo? y por último están los fines académicos ¿de acuerdo? yo puedo utilizar fragmentos de obra para ilustrar mi clase ¿de acuerdo? para ilustrar esta conferencia ¿de acuerdo? pero ojo yo no puedo utilizar obras completas si el objetivo de mi clase no tiene que ver directamente con esa con esa obra ¿de acuerdo? el objetivo académico o el fin pedagógico tiene que estar directamente vinculado con el fragmento de la obra que yo voy a utilizar ¿de acuerdo? ¿qué pasa comúnmente? yo vengo y les digo muchachos para mañana ustedes tienen que aprender el propiedad intelectual ¿listo? tenemos 5 horas entonces por favor todos los fotocopian completo el libro del doctor Ernesto Regifo ¿listo? pero vamos a hablar soltando su límite pero entonces en mi clase solamente hablamos del capítulo 1 ¿de acuerdo? entonces estamos generando una infracción a la propiedad intelectual del señor Regifo cuando todos ustedes tienen fotocopiados el capítulo 2 3 4 5 17 de su libro y aquí en clase solamente utilizamos 1 es decir que podemos utilizar la obra del autor en la medida en que esté vinculada directamente con el propósito de la clase ¿vale? ¿de acuerdo? si porque comúnmente uno cuando está en clase te dice ya que la fotocopía le hace este libro cuando se dice no utilizar toda la obra eso me permite a mi utilizar los mismos permisos pero tú en fin esa tarjeta no lo sale en libros completo ah bueno pero es que si si se necesita parte si se necesita la obra podemos ilustrar la clase puntualmente está muy bien el fin académico es ese pero es que hay veces que se utiliza la obra completa para que me ayude a ilustrar mis dos o tres conceptos ¿de acuerdo? entonces el objetivo es que el fin académico esté vinculado con el fragmento de la obra que se va a utilizar me pasaba por una universidad que yo asesoraba que le dieron un cineforo ¿de acuerdo? y en ese cineforo mostraban películas pero ¿qué ocurría? llegaba el profesor no sé qué colocaba la película toda la gente la veía generalmente la película es de estreno además entonces seguramente la película está pirata obviamente entonces colocan proyectan la película el profesor se va los estudiantes ven la película y cuando llega el profesor ya sacaba la película quita la película y todo uno se va ¿cuál es el fin académico? hay un fin académico a pesar de que se hacen utilizar una universidad ¿tiene permiso o no tiene permiso para utilizar? ¿qué piensan ustedes? claro pues no, no tiene no tiene permiso que solo que la miren pero no hay fin académico porque o tal vez ya sea una película un mensaje especial que tenga que ver con la clase pero no es tan probable es decir si hagamos el ejemplo completo ustedes son mis estudiantes yo soy el profesor yo les digo muchachos a continuación vamos a ver la película yo no he pedido permiso pero la vamos a ver y entonces le coloco Transformers la última ¿listo? les pongo la película yo salgo y me voy yo calculo que ya se ha acabado la película ustedes están aquí súper emocionando la película y yo digo listo ustedes se han acabado la película la saco chavos y yo les digo la próxima clase tengo autorización para utilizar esa obra ¿por qué? ¿por qué? no lo conocí exactamente no hay relación con el objetivo académico ¿de acuerdo? es diferente si termina la película y yo les digo listo muchachos entonces bajo esta perspectiva ¿cuál es el concepto sociológico de los autobos? ¿listos? es una cosa completamente diferente ¿sí? pero si no hay filo académico yo no puedo utilizar la obra ¿listo? como nosotros la anterior semana tuvimos una trayectoria de inglés y nos pusimos alguna película en español ¿ok? ¿el final se fue? ah, pero si el final fue hacer un resumen de la película en inglés sí, no sé no sé no es una discusión las vamos a caer con las lucenas ¿no? cuéntame si el profesor la copia se compra la legal ley no se está lucrando la investigación en un medio colectivo siempre te la apoya para la disposición de los autobos ya vamos con un fin con un fin claro porque depende si puede ser un uso privado si lo vamos a manejar como un uso privado de la obra o si lo vamos a manejar como un fin académico eventualmente podría ser ¿de acuerdo? pero tiene que tener alguna de las dos condiciones ¿de acuerdo? pero que se pueda lucrar y fuera de eso cuando estamos hablando de uso privado estamos hablando de uso privado ¿qué quiere decir eso? yo puedo invitarlo a expresar que se está enar la película pero si yo proyecto la película yo compré la copia original pero yo proyecto la película en la mitad de la plaza más importante de aquí de Pasto ahí se ha perdido el uso privado en todas las formas ¿de acuerdo? pero yo la compré originalmente y se la estoy gustando a mis amigos los ciudadanos ahí perdí el uso privado hace mucho rato el fin es hacer un público entonces ahí también la persona estructural de los derechos patrimoniales está perdiendo su negocio ¿de acuerdo? muchachos básicamente es el informe que podemos como tratar de derechos de autor a nivel general ah bueno hablamos de esto ya para cerrar el tema de los derechos de autor existen unos derechos que no son propiamente locos pero están concebidos dentro de la división del derecho de autor de los derechos públicos que son estos ¿de acuerdo? entonces mira este es el derecho de autor ¿sí? y aquí estamos mirando el derecho de autor pero existen estos otros derechos y medio dentro del concepto de derecho de autor y se llaman derechos conexos pregunto yo ¿creen que quien escucha aquí a ver Grupo Nietzsche ¿quién ha escuchado Grupo Nietzsche? ¿quién es el autor de la gran mayoría de las canciones de Grupo Nietzsche? Jairo Varela ah es que está en mala novela Jairo Varela pregunto yo ¿Jairo Varela cantaba todas las canciones de Nietzsche? díganme un cantante de Grupo Nietzsche Willy García Willy García entonces Jairo Varela compone la canción pero la pregunta es ¿quién es Willy García que no compuso la canción sobre no compuso la obra algún tipo de derecho por su interpretación? ¿cuál es el derecho? ¿qué es el derecho? es decir puede una canción es que no sé ¿una canción canta Willy García? perdón ¿díganme? perdón perdón listo perdón no entonces está listo Willy García canta esa canción ¿puede eventualmente Willy García oponerse a que esa canción la cante por la artista? no ¿a qué puede oponerse Willy García? a los ritmos a no aportar la ley ah claro si no quiere pues nadie lo puede ¿a qué puede oponerse Willy García? entonces es de esa obra el derecho a imitación en Colombia es valiente Willy García tiene un derecho sobre su interpretación puntualmente ¿de acuerdo? entonces para eso nacieron los derechos conexos los derechos con hechos se predican de los artistas intérpretes de los artistas ejecutantes que no son lo mismo generalmente el intérprete es el bailarín o el cantante o el actor y los ejecutantes son los que tocan los instrumentos generalmente de los organismos de la difusión de elizoras y radio y de las difusoras y de las productoras monográficas ¿de acuerdo? ¿por qué así? estos derechos no son propiamente los derechos de autor pero es un derecho de los que coayuvan a la realidad de la obra ¿si? de los que ayudan a que ellos se lleguen pero no tienen derechos sobre la obra puntualmente sino sobre su interpretación entonces Willy García no se puede oponer a que la obra se siga tocando ¿si? no se puede oponer a que otra persona la interprete no él se puede oponer a que su interpretación sea utilizada para la explotación de otra cosa ¿de acuerdo? él se puede oponer a que su canción la que él cantó su versión de la canción sea sincronizada en la novela ¿si? no quiero que mi canción sea puesta en esa novela porque no me interesa ¿de acuerdo? pero si los titulares de los derechos patrimoniales de la obra de Jairo Valeno dijeron la obra sí se puede utilizar ah pues voy a cantar cualquier otra ¿de acuerdo? lo que no se puede utilizar es la versión en la cual Willy García cantó ¿listo? asimismo con los regalos de Radio Infusión sobre sus emisiones vamos a ir rápidamente con eso ¿qué pasa? ¿quién tenía los derechos de transmisión oficial del mundial? caracón ¿listo? entonces ¿pero cuál es el negocio? no, no, no ¿cuál es el negocio? ¿cuál es el negocio? los derechos de transmisión oficial tenían DirecTV ¿qué quiere decir eso? que son ellos chicos son ellos los que tienen la única facultad ellos van a ir a hacer negocio con la FIFA y le digo yo yo soy DirecTV y Zaira él también tú vas a tener uno de los eventos más importantes eventos world wide eventos del mundo ¿de acuerdo? pregunto yo ¿a quién en este planeta no le interesa el mundial? ¿sí? ¿a quién en este planeta no le interesan los Juegos Olímpicos? ¿a quién en este planeta no le interesa el Miss Universo? ¿de acuerdo? son eventos de talla mundial ¿de acuerdo? a ver que a alguien me gusta pero es que el mundo el mundo ¿qué pasa? yo vengo a un mensaje y le digo Zaira usted es la dueña de ese evento y a mí me interesa ser el único que tenga los derechos de transmisión de su evento ¿de acuerdo? la pregunta es ¿cuánto me puede cobrar a Miss Zaira porque yo transmite ese evento? si ella tiene o sea pero ponle cuidado es que yo no soy el único interesado también está interesada a Paola también está interesada a Marcela también está interesada a Riki ¿de acuerdo? o sea que ella se puede al lujo decirme unos cuantos millones de euros ¿sí? tranquilamente ¿sí? yo a ella se los compro o no pero cuando yo le compro unos derechos de transmisión generalmente se los voy a comprar de manera exclusiva le voy a decir listo yo lo transmito pero nadie más lo va a transmitir y eso yo me encargo de la transmisión perfecto hacemos el negocio ¿qué hago yo? ¿me quedo con eso para mí o no? puede o lo puedo ¿o qué hago? ¿dónde está el negocio? lo vengo porque ya tengo los derechos exclusivos entonces ya le digo Riki vos querías los derechos mira te vendo los derechos de tanto Paola te vendo los derechos de tanto a cada cadena o a cada canal nacional ¿de acuerdo? entonces viene Directivi y le dice Caracol la gente puede ver los partidos por Directivi porque tengo derechos exclusivos pero una gente que no tiene Directivi ¿a usted le interesaría que yo tenía algunos de los partidos? pero le dice claro bonito Riki ¿de acuerdo? y entonces ¿cuándo le va a pagar Caracol por tener los derechos exclusivos de Directivi? ¿y para que no los tenga Riki? ¿de acuerdo? estamos hablando de serias candidatas de dinero entonces el derecho conexo no nace para el autor nace para el que ayuda que es ahora ser de conocer ¿de acuerdo? en este caso o las radiodifusoras o las televisoras ¿de acuerdo? ¿sobre qué tienen derechos? sobre su transmisión ¿de acuerdo? ¿qué pasa? ustedes conocen sobre los señores más que las señalitas pero nunca saben ¿conocen las páginas web que se llaman Roja Directa? ¿no? ¿tienes idea? Roja Directa o las páginas similares son páginas que se encargan de robarse la transmisión ¿si? entonces cogen la transmisión de Directivi y la cuelgan en su portal web ¿de acuerdo? y la gente puede ver el partido por allí ¿qué pasa? Directivi está perdiendo dinero porque él compra el derecho exclusivo para que más gente lo vea y entre más gente lo vea más publicidad puede vender ¿de acuerdo? entonces si ustedes todos ven el partido por otro mecanismo con mi transmisión está robando ¿de acuerdo? entonces generalmente páginas como Roja Directa o otras similares nacen y a los 8 días desaparecen ¿si? porque son infractores ¿de acuerdo? entonces ¿sobre qué tiene derecho la radio difusora el radio difusión o su transmisión ¿de acuerdo? él puede autorizar o prohibir que su transmisión sea utilizada porque es un negocio ¿listo? y están también las productoras fonográficas que tienen derecho sobre el fonograma sobre el disco en el cual está contenida la obra musical del artista ¿de acuerdo? sobre la primera grabación de esa obra él puede autorizar o prohibir que su fonograma que el disco que él sacó sea vendido en el extranjero sea vendido solamente en pasto o sea vendido en el nacional o que no se venda ¿de acuerdo? y ahí es muy importante miren hay un artista a nivel nacional que grabó un disco para una productora fonográfica ¿listo? grabó ese disco y la productora fonográfica le pagó por grabar el disco y le compró los derechos testimoniales de las obras de las canciones ¿listo? listo ya grabamos el disco quedó perfectamente un año de trabajo arduo me invito aquí todos los días a grabar y dice usted ya me empataron pero igual el artista necesita darse a conocer con su voz ¿de acuerdo? entonces va a salir el disco este de José Lóbulado no sé quién es José Lóbulado o sea el disco de él y entonces le pregunta el artista a la productora ¿listo? ¿cuándo sale la canción? y la productora le dice en febrero ya está todo preparado en febrero llega el 29 de febrero y no hay disco entonces él puede ver al productor fonográfica muchachos ¿cuándo sale el disco? no, es que es en julio llega el 32 de julio y no hay disco ¿de acuerdo? entonces va y esto es un hecho real como pasó un cantante él fue y entonces ya empezó a pelear con la productora fonográfica ¿listo? no, si usted le ha sacado el disco y ¿saben quién es la productora? ¿listo? entonces no lo sacamos y ellos tienen todos los derechos patrimoniales tienen el derecho patrimonial de sacar copias tienen el derecho patrimonial de distribuirlo él no tiene disposición sobre esa obra al poder modificarla al poder detractarse ellos tienen cuando lo vayan a sacar decir que somos titulares decir que es el autor pero de ahí a quien pueda sacar copias o que pueda venderlo está muy lejos de poder hacerlo y si la productora fonográfica dice que no lo va a hacer simplemente no lo va a hacer y entonces a este artista lo dejaron con un disco completamente hecho y sin sonar ni una cancioncita ¿listo? ni que lo vellera ¿listo? no, no, no ¿quién vio la modela de un tabaco? a eso me pasó a ella la productora no le sacó el disco y cuando ella sacó un nuevo disco entonces se lo enfrentaron ¿listo? esas técnicas comerciales ¿de acuerdo? muchachos eso es a grandes rasgos en cual profundiza mucho de lo que se trata el tema de los derechos de autor ¿en qué nos toca a ustedes muchachos? pues en mucho generalmente ustedes son autores ¿de acuerdo? y cuando son emprendedores aún más ¿por qué? porque usted va a tener modelos de negocio ¿de acuerdo? va a tener formas muy exclusivas de cómo van a analizar procesos ¿listo? entonces es importante que ustedes sepan de qué son titulares y cómo van a ejercer estos derechos ¿de acuerdo? porque ¿qué pasa si el día de mañana Marcela contrata a un desarrollador gráfico para que le haga el logo de su empresa o a una persona que contrata a Natalia para que le haga la página web ¿de acuerdo? ¿cuáles derechos le asisten a ese creador y cuáles derechos son ustedes que están contratando la obra ¿de acuerdo? por eso es importante tener claras la diferencia de quién es el autor quién es los derechos morales y cuáles serán los derechos patrimoniales ¿de acuerdo? porque ustedes van a estar en constante contratación de contenido de información ustedes van a generar información pero también la van a adquirir ¿de acuerdo? y el tratamiento de esa información es un punto fundamental para el desarrollo de sus emprendimientos ¿de acuerdo? se los digo yo desde la experiencia de emprendimiento que tengo ¿sí? los contratos que ustedes tengan al abogado que ustedes contratan para que les hagan los contratos ¿de quién es el contrato al final del día? ustedes los pueden usar libremente o solamente para la primera vez ¿de acuerdo? y eso muchachos al final del día no es un tema legal es un tema contractual porque dependerá del acuerdo a que ustedes lleguen con la persona que les genera estos contenidos si ustedes no tienen claro esto cualquier persona nos puede por acá ¿de acuerdo? les digo una vez que ustedes como emprendedores tengan eso muy muy claro ¿sale un amigo? vale entra un punto entonces el otro tema nos suena la campana yo sé que pueden ser un poco agotadas pero hablemos un poquitico de marcas ¿sí? ¿qué son las marcas? ¿qué conocen ustedes con las marcas? ¿cuáles son las marcas favoritas? ¿qué conocen ustedes? ¿qué conocen ustedes? ¿qué me perdí? ¿qué me perdí? ¿hacemos un proceso de cinco? ¿está como así como? un proceso de cinco segunditos cinco minuticos y ya vamos a la competencia ¿listo? ¿qué? ¡ah! propiedad industrial muchachos como les comentaba es otra rama de la propiedad intelectual ¿cuál es la base o el sustento académico de la diferencia? es que mientras los derechos de autor son facultativos o explotación económica o no la obligación de la propiedad industrial de la propiedad intelectual en función de la propiedad industrial es que tenga aplicación en el mercado ¿de acuerdo? que pueda ser explotada y miremos de qué se trata tenemos que dejar todo el chip que veníamos trabajando de derechos de autor a un lado esa es una cosa ¿listo? ¿cómo se llama la entidad que regula el tema de derecho de autor? dirección nacional de derecho ¿listo? ¿listo? ahí sí se acuerdan todos ¿no? ahí sí sí lo había apuntado ¿listo? resaltadito con una lubecita ¿listo? pilas antes de que procedamos ¿quién sabe de qué se trata y qué relación tiene con el tema del doctor Saico y Asim? ¿han escuchado que es Saico y Asim? sí se termina la novela y que sale de los Saico y Asim ¿qué es lo que me ha dicho? de los que tienen que ver con la música con los audios que tienen que pagar un impuesto un impuesto bueno pilas no se paguen impuestos en Saico porque Saico no es una entidad internacional es una entidad pública Saico es una entidad privada entonces se realiza un apoco ¿no? respira nunca nunca que haya hablado de Saico en el impuesto porque no lo es ¿sí? Saico no es una entidad reguladora del derecho de autor Saico es una de esas cosas que se denominan sociedades de gestión colectiva ¿y qué es eso? pues es una de esas personas que va a hacer la siguiente tarea resulta que Ferney Luis Alejandro y una de las niñas Daniela son artistas ¿listo? ¿no? son artistas de comercio ¿listo? Ferney Luis Alejandro y Daniela Daniela es un hotel Luis Alejandro es un bar y Ferney es una discoteca ¿listo? y ¿y ¿saben esto? es la cantante de la canción del momento es la compositora del momento ¿de acuerdo? le pintaron bajaditos en el aire ¿qué pasa? en la discoteca de Ferney se pone la canción de Jennifer se pone la canción de Jennifer ¿de acuerdo? y por eso con la canción de Jennifer más gente va a la discoteca de Ferney en el bar de la mesa de Jandro se pone la canción de Jennifer y como la canción de Jennifer está tan de moda pues se me gana más dinero pero fuera de eso en el hotel de de Daniela se coloca la canción de Jennifer también y por eso tiene también más influencia público ¿listo? pregunta ¿están ellos explotando económicamente la obra de Jennifer? ¿sería la misma influencia público que iría a la discoteca de Ferney con la canción de Jennifer y sin la canción de Jennifer? ¿la gente prefiere ir a la discoteca de Jennifer y colocar la canción de Jennifer? ¿ustedes van a la misma discoteca si están colocando una canción de arpona si colóquen en ser mucho? ¿de acuerdo? el hecho de que la obra exista permite que haya más influencia público y por tanto la discoteca de Ferney es más exitosa en función de esa obra ¿de acuerdo? entonces pues a Jennifer le corresponde un valor por eso entonces Jennifer va y le dice hey bueno lo que se llaman regalías ¿sí? también aparte de dinero que me corresponde por eso y también lo hace con Luis Alejandro o también lo hace con Daniela entonces el tema es ¿cuántas a cuántas discotecas creen y bares y restaurantes etcétera le tocaría ir a grupo Nietzsche a esa cora de regalías ¿listo? o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a o a panaderías entonces imagínense lo complicado que sería que Jennifer dejara dedicarse la música para volverse cobradora profesional pero no somos eso digamos que el efecto no es ese sino que el efecto es el contrario digamos que Fernley coloca la música de Jennifer pero adicional a eso Carol es otra artista que tiene una música muy chévere entonces él coloca la música de Carol también y Marcela también es otra artista que es muy importante muy conocida y entonces también coloca música de ella y él reconoce y entiende que es que su restaurante de comercio gana más dinero en función de estos artistas entonces imagínense antes de tocar a Fernet ir Jennifer miren aquí está su regalo ¿quién es este? Carol ¿Carlo? miren aquí está su regalo esta es Marcela Marcela mira este es su regalo pues le toca a Fernet dejarse dedicar a la venta de sus residentes de comercio para empezar a buscar a los artistas a pagarles a cada uno con las regalías ¿de acuerdo? entonces es una relación que sería muy congruente para eso entonces nace la sociedad de gestión colectiva SACO ¿de acuerdo? y no solamente SACO y ASIMP no son las únicas sociedades de gestión colectiva existe SACO es para los doctores y compositores ¿de acuerdo? ASIMPLO para los titulares de derechos conexos ya vemos que son los derechos conexos ¿verdad? entonces para todos los artistas que tienen la gestión de contactos los agentes de radiofusión los agentes de fotografas existe una que se llama el CDN que controla el fotocopiado de libros ¿no? la reproducción en la reproducción en la recrografía está EGER que regula todo lo que son la sincronización de obras musicales dentro de eh que regula todo lo que son la sincronización de obras musicales dentro de audiovisuales ¿de acuerdo? y ocurre de eso entonces ¿qué pasa? llega y está Jennifer y está Carlos y está Marcela dicen mira pongamos de acuerdo y facultemos a una sola persona y va a ser Daira para que cobre ¿listo? para que ella cobre pero para que ella cobre ¿qué? para que ella cobre lo de todos ¿sí? entonces yo la autorización de ella para que ella cobre lo mío lo de ella ¿de acuerdo? y entonces ¿qué hace ella? que tiene más tiempo disponible pues va al establecimiento de Ferney va al establecimiento de Luis Alejandro y va al establecimiento de Daniela y dice mire por favor páganme los derechos de la nomenal de Zutano y ellos le pagan a ella ¿de acuerdo? y lo que ella hace es encargarse de distribuir el dinero para los artistas ¿de acuerdo? ese es el objeto de una sociedad de distribución colectiva y ese se puede llamar Saico o se puede llamar Asimpro o se puede llamar ¿se llama? ¿de acuerdo? tiene unas obligaciones legales tiene una regulación especial ¿de acuerdo? no es cualquier número de artistas tiene que regulación mayor a artistas pues actual más de 25 artistas especialmente y además de eso tiene que tener una autorización por cuenta de la Dirección Nacional de Derecho Autor la Dirección Nacional de Derecho Autor no cobra legalías ¿sí? y la relación que tiene con Saico o con Asimpro o con cualquiera de las otras sociedades de dirección colectiva es una mera vigilancia vigilancia que se dan dando conforme a derecho ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? pues que han existido muchísimos escándalos de Saico de cómo operan y demás es simplemente un tema de manejo interno de identidad ¿de acuerdo? de institución de regalías etcétera pero las entidades de institución colectiva son muy importantes y muy necesarias en cualquier sociedad de hecho en todos los países funcionan muy bien ¿vale? entonces es una mentira relación a ese tema de que no es que Saico es malo no es una tala no tal vez el funcionamiento en momentos específicos de la historia no haya sido el ideal pero las ciudades de institución colectiva son muy necesarias ¿de acuerdo? y es la función de Saico a simple o de mal cuando estamos hablando del Derecho Autor jamás digan que Saico es el que recule el Derecho Autor de Colombia porque la que lo regula es Saico y así lo renuncio la Dirección Nacional de Derecho de Oro ¿listo? esto es Saico y así les vuelvo a preguntar a la señora ¿está claro? listo muchachos ahora volvemos entonces de propiedad industrial ya les comentaba yo que la propiedad industrial es esa parte de esa rama de la propiedad intelectual que se encarga de regular todo lo que son desarrollos intelectuales que tienen aplicación en la industria ¿de acuerdo? por el tiempo que tenemos que desafortunadamente no es mucho y pues ya se dan cuenta que estos temas pues información es lo que hay ¿sí? les voy a recomendar que se instruyan ¿de acuerdo? el objetivo mío acá no es resolver las inquietudes de hecho el objetivo mío acá es sembrarles dudas al respecto pero información para tener mayor información de esto no me necesitan a mí autoinstruyanse entran en la página web visiten infórmense ¿de acuerdo? salganle 10 minuticos que eventualmente esto les puede les puede servir muchísimo para los emprendimientos cuando digo mucho es mucho ¿sí? a mí me ha permitido muchísimas cosas con mis emprendimientos porque las vas a hacer solo los emprendimientos les ha permitido llevarlos a otros estadios a lo posible mírame entonces propiedad industrial la propiedad industrial es un conjunto de derechos exclusivos que se genera la actividad innovadora nuevos productos nuevas invenciones nuevos procedimientos e incluso nuevos diseños ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y por otro lado aquí el mercantil ¿listo? mediante la identificación o la distinción de los productos o servicios ¿de acuerdo? muchachos esto no es información que yo les he traído de IETRA que está en un libro esto lo vivimos todos los días ¿quién no conoce las marcas que están allí? ¿ok? quien no vive del consumo de esas marcas ¿sí? ¿los acuerdos están perdón? ¿el restaurante? ¿el restaurante? nosotros tuvimos todo el tiempo en el consumo de ese tipo de productos pero fuera de eso ¿quién de ustedes no quiere que las marcas de sus productos o sus servicios lleguen a ser tan reconocidas como estas? ¿de acuerdo? ustedes van a generar un producto a final del día o un servicio aspiran a ustedes a final del día mañana y simplemente vean el momento y digan ah claro eso es de la empresa de Oscar ¿de acuerdo? ¿es el objetivo o no es el objetivo? ¿de acuerdo? para eso que tenemos que estudiar este tema entonces muchachos con las nuevas generaciones tenemos las patentes de invención ¿sí? cuando ustedes generan un producto completamente novedoso aunque nunca nadie se haya visto que es la máquina de hacer como te nieve ¿sí? producto completamente novedoso la patente modelo de utilidad que es ese invento que a pesar de que no es completamente novedoso si es diferente ¿de acuerdo? es esa mejora o esa nueva utilidad que se le da a un invento ya construido ¿de acuerdo? entonces no sé para la notería la jarra de agua el invento de la jarra de agua es que se inventa ¿de acuerdo? pero si la jarra de agua no se uniera con este piquito acá pues sería mucho más difícil servir entonces alguien se inventó la jarra de agua pero parecíamos un florero entonces hay alguien que se inventó el piquito ¿de acuerdo? y este podría ser un modelo de utilidad dentro de este invento ¿sí? es una mejora entonces las medias las medias ya existían pero el modelo de utilidad es el artidesnizante ¿de acuerdo? ahora se ven en el invento porque está más pequeño porque yo roba muchos chichones pero no hice aquí ¿quién de ustedes acá conoce tiene un amigo el primo que se ha diseñado industrial? ¿alguna? ¿tú? un amigo ¿y qué hacen diseñar las industrias? yo lo he visto aquí tiene muchos los que ustedes los que 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 pues un diseño o un nuevo cualquier otra cosa y crear pues un prototipo de herramienta básicamente diseñar la forma estética de las cosas ¿sí? que las cosas tengan una apariencia muy puntual que sus celulares luzcan como lucen es producto de un diseño industrial ¿de acuerdo? porque podría lucir de una forma muy diferente pero que la pantalla de la iPhone sea toda el aire o que en estos días quieran desarrollar el aire que sea completamente transparente etcétera etcétera esos productos de un diseñador industrial que diseña la estética en forma estética entonces eso también se puede desarrollar con otras creaciones y lo otro es el esquema en el que se provocan los circuitos integrados es un tema un poco más más puntual pero con la finalidad de que logremos enfocar esto muy en lo que ustedes hacen vamos a enfocar esta charla a los signos distintivos ¿de acuerdo? los signos distintivos son aquellos nombres dibujos enseñas esquemas que nos permiten identificar un producto y un servicio de oso ¿si? para eso existen varios tipos de signos distintivos están las marcas las marcas conocemos todos que no son las marcas y están los lemas comerciales ¿qué son los lemas comerciales? ¿qué se les ocurre con un lemas comercial? ¿ustedes conocen la palabra eslogan? ¿qué es un eslogan? la frase que acompaña la marca ¿si? entonces ustedes si yo les digo destapan la felicidad ¿listo? ¿de acuerdo? es que ese robo es un señor arroz ¿listo? ¿de acuerdo? el arroz de las señoras ¿listo? esos son los lemas comerciales es lo que comúnmente en el medio en el medio de los señales se conoce como o los publicistas se conocen como enzoven ¿vale? esos son los lemas comerciales y los lemas comerciales también tienen mucha fuerza de reconocimiento esa es la parte de ver ¿de acuerdo? uno no necesita decir ¿qué marca es? para que con el solo la sola frase uno pueda identificar de qué producto de qué sentido estamos hablando ¿de acuerdo? rinde que a gusto ¿te lo he escuchado? rinde es que es muy viejo esto me hace sentir muy mal esto me hace sentir extremadamente bien eso es harina de trigo sás de oro los nombres y las enseñanz comerciales son unos tipos de distintivos que distinguen a los comerciantes ¿de acuerdo? por su nombre o por su dibujo por el emblema que tengo distinguen exclusivamente al comerciante mientras que la marca y la marca identifica el producto o el servicio los nombres y las enseñanzas comerciales distinguen al comerciante espero que tengamos tiempo para trabajar este tema ¿vale? y por último están las denominaciones de origen las denominaciones de origen son un poco más complejo que sirven para identificar algunos productos o servicios según su lugar de fabricación ¿sí? según las calidades de su fabricación ¿de dónde son los vinos? los vinos ¿de dónde son? Chile, Argentina Chile, Argentina de Francia ¿de acuerdo? entonces no es un referente ¿es lo mismo comprar un vino chileno o comprar un vino de Guayaquil? no ¿por qué? ¿qué valor le damos sus productos adicional al vino chileno para que no tenga las mismas condiciones del Guayaquil? es que el Guayaquil el Guayaquil es un trópico en cambio Chile pues ya es hemisfero más abajo entonces distinta las calidades se dan muy diferentes en función del factor climatológico climatográfico democrático ¿sí? las personas que lo hacen las calidades con las que lo hacen ¿de acuerdo? entonces ese producto o servicio tiene unas condiciones muy diferentes en función del lugar en donde fue diseñado ¿de acuerdo? entonces ya empezamos a conocer que nosotros le podemos dar a un producto después de un proceso ante la entidad competente a un producto o un servicio unas calidades específicas dependiendo del lugar al que pertenece que es holandés ¿no? que es un parmesano no sé no sé no sé en este momento ¿qué? café de Colombia ¿de acuerdo? esos productos tienen las calidades muy puntuales según el lugar que se hace ¿de acuerdo? no es lo mismo el café colombiano al parmesano ¿de acuerdo? entonces estos productos o servicios atienden a la denominación de origen vamos a centrarnos para hacer la cosa un poquito más más completa en marcas y temas comerciales ¿de acuerdo? cualquier inquietud de los muchachos que les surga preguntas de por qué el barniz de pasos tiene o tiene denominación de origen etcétera me escriben me llamo ¿vale? porque la verdad no hace mucho tiempo y al regreso tenemos un workshop que tenemos que trabajar gracias gracias muchas gracias 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 por ver el video.